Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magibloteca, un día más en directo con todos mis buenos amigos, con toda mi gente. Muchas gracias a todos por estar ahí, como siempre, a los grandes fieles del canal, como por ejemplo Neo, que ha sido también de los primeros en incorporarse al directo. Neo, descansa, cuídate, no tengas tanto insomnio. Bueno, me alegro mucho de verte por aquí. También tenemos a Wolfknight, Roten, buenas noches, Nanito, Piccolini, Ever, Nailaiki, Overload, Glingorod, Goblin, hey Goblin, hace unos días que no te veíamos, ¿no? Por aquí. Me alegro de verte todas por aquí. Tenemos a Dequero3, buenas noches también, y Digoxid, Sempermage, Kiana, MTG. Tenemos también a AlbertoCF, a McCartney, Jack Tevin, Jack Tevin, te he dado tu cofre de Stringloops que canjeaste el otro día, o no sé cuánto y no te lo había dado, ya lo tienes. Ahora mismo te lo acabo de dar. Nikitus, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido, o buenas tardes, dependiendo de en qué lado del mundo estemos, eso ya depende, ¿no? Jorge Rey Morena, hey, ¿qué pasa aquí? Jorge Rey Morena, precisamente, nueva suscripción a través de Twitch Prime, muchísimas gracias, gracias por el apoyo, y bueno, ya digo, como siempre, que seguro que te va a merecer la pena. Bueno, muchísima más gente que estaba desde el principio, y que no he saludado seguramente, Jordano. Jordano está también por aquí con nosotros, junto a Nailaiki, que eran los primeros en chatear, diciendo que estaban viendo el vídeo de muros que acabo de subir en YouTube. Si no lo habéis visto, pasad a YouTube un segundito y veis el vídeo de muros, porque la verdad es que salió un vídeo de esos buenos, buenos, con victorias guapas, con el mazo de muros, y cosas curiosas. Hey, Frances, también, buenas noches, ¿qué tal? O buenas tardes, ya digo, dependiendo de donde estemos. Tenemos Marroner, también, Matthews, Wolfknight, 93, ¿quién más me había saltado antes que no he llegado a nombrar? Agus Games, también está por aquí con nosotros, ¿quién más, quién más? Tenemos a Pablo, que saluda, hola, ¿quién más? ¿Quién más, qué más, qué más, qué más? Kezcap, Kezcap, buenas noches, ¿qué tal? Hoy jugaremos, ¿no? Hoy es jugando con drugos, así que ya sabéis, jugaré con vosotros, prioritarios los que estén en la lista de amigos, que son los miembros del canal de YouTube, que es la ventaja que tienen los miembros de YouTube, de pago. Y luego, pues, todos los demás que os vayáis apuntando, me vais poniendo vuestro código y os voy apuntando en la lista, y así vamos poquito a poco jugando, si supongo que la mayor parte de la gente ya lo conocéis. Así que... Dice Nailaiki, que sepas que el martes van a venir al directo unas 140 personas de 3 tiendas de Alicante a verte, también te haré público en mis dos grupos. Vale, pues muy importante eso, no es el martes, es el miércoles. El otro día dije, y lo dije por error, que el acceso anticipado de Icoria es el martes 14. Pues no, el acceso anticipado de Icoria es que lo vi mal, es fallo totalmente mío. Ey, Sempermage, también nueva suscripción, muchísimas gracias, muchísimas gracias por el apoyo, muchísimas gracias, de verdad, en serio, de corazón, y ya verás cómo merece la pena también. Lo que decía, que el acceso... Mira, Albert Gautry, el primero en apuntarse, te apunto en la lista, ¿vale? Ahora, en cuanto juguemos, juego contigo, ¿vale? Mientras que hago la presentación y tal, que va incorporándose la gente. Nadie más ha puesto código, ¿verdad? Vale, de momento solamente tenemos a Albert. Vale, perfecto, pues como os decía, que el acceso anticipado de Icoria va a ser el miércoles 15. Y voy a estar en directo aquí con vosotros a partir de las 8 de la tarde, hora de España, UTC más 2, para que nos hagamos una idea, ¿vale? Para ambos lados del Atlántico. 8 de la tarde, hora de España, 3 de la tarde, hora de Argentina, y ya el resto de horeros os vais haciendo la idea vosotros, ¿no? Y tenemos también a Roger, que también me ha pasado su código. Te apunto a la lista de espera, ¿vale? Perfecto, tenemos. Y Matthews, también el siguiente. Y vamos jugando ahora unas partidillas en cuanto me presente y os diga esas cosas. Así que será el miércoles, como digo, el acceso anticipado. Lo siento en el likey. Ya sé que es que dije martes, pero fue un error mío. Miré mal la fecha. Es miércoles 15 y lo haré a partir de las 8 de la tarde. Lo que no sé es hasta qué hora estaré, pero estaré hasta bastante tarde. Estaré hasta bastante tarde. No va a ser como los días habituales de directo hasta la 1, sino que un poquito más allá. Bueno, muchas gracias, Naleck. Y de todas maneras, si es cierto que me metes 140 personas en el directo, mira, lo que tú quieras. Bueno, venga, vamos a ver. Como me gusta. Como me gusta cambiar de cámara. Overload, ¿vale? Vamos ahí. Te añado también Overload a la lista de espera. Venga, ahí va. Y como de momento no hay nadie retándome... ¡Ey, Leandro Lin también está con nosotros! Venga, Albert ha sido el primero, así que le acepto la invitación y le reto. Te desafío. Partida estándar, ¿vale? Salvo que me digáis lo contrario. Yo voy a hacer estándar. Best of War, a lo mejor de una partida. Y como decía, Leandro Lin, muy buenas noches. ¿Qué tal? El martes va a haber directo normal, ¿de acuerdo? Y el acceso anticipado es el miércoles. Si realmente no vais a notar ninguna diferencia, yo voy a jugar todos los días en directo. Solo que el miércoles empezaré un par de horas antes de lo normal. Y además haremos Icoria. Jugaremos a Icoria. Venga, Albert. No me decepciones. Buenas noches, Barriche. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué mazo me traes? Pues el que tú quieras. Mi ID, no os preocupéis. Os agrego yo, ¿vale? Cuando yo os agregue, como amigos, jugamos. Como digo, en principio, estándar, ¿de acuerdo? En principio va a ser estándar. Best of One, salvo que me digáis lo contrario. Yo intentaré jugar todo el rato mazos distintos. Buenas, Triki. ¿Qué tal? Bienvenido. Si alguien me ha saltado, que nadie ha saludado, lo siento. Intentaré estar atento al chat todo el rato, pero es complicado. Albert. Ah, Albert dice que Historic. Va, venga, pues juego con este mazo. Da igual que sea Historic, que este mazo se adapta bien a Histórico. Sí, tengo ya una buena lista de mazos para Icoria. Tengo ya 8 o 10 mazos pensados. Sí, ha dicho por el chat, pero yo no puedo leer todo el chat, porque el chat tiene cientos de mensajes y a la vez está haciendo otras cosas. Tú no te preocupes, te voy a ganar igual. Roger también quiere Historic. Vale, pero tenéis que decir, cuando apuntéis el código, el código sí lo veo en el chat, ¿vale? El código sí lo veo en el chat, porque miro el chat, aunque sea un vistazo de un segundo, veo números y ya sé que es un código. Ey, buenas y Kensiro, ¿qué tal? Bienvenido. Pues aquí estamos, disfrutando de otra noche en directo jugando con drugos, que me encanta, me lo paso genial. Y por eso lo sigamos haciendo. Vale, Barriche, ¿cuál eras tú? Estamos con el problema de siempre. Sempermage ha puesto su código, pero me lo ha puesto mal para complicarme la vida. A la argenta, supongo que lo único que se ha olvidado es la almohadilla que va en medio. Hashtag o como se llame, almohadilla. Vale, nos acaba de clavar un RAL. Nos podrá matar la Nyssa, ¿qué creéis? Yo creo que sí. Yo creo que la Nyssa nos la va a matar fácil. Pero vamos a por ella. Lo digo porque seguro que tiene algún hechizo tipo chispa, lo va a copiar, lo va a copiar con el RAL y nos va a matar la Nyssa. Pero bueno, venga, va. Al menos el RAL lo dejamos ya bastante magulladito. Ah, no os preocupéis si tenemos algún fallo. Es una pachanga entre amigos, o sea que sí. Hey, buenas Joseca, ¿qué tal? Bienvenido. A ver de verte también por aquí. Pues nada, no te preocupes, o sea... Vale, Overload, ya te tengo apuntado, sí. ¡Oh! ¡Qué bueno! Nos ha roto la tierra. Por duplicado, nos rompe dos tierras. Las dos verdes, por cierto, eso va a doler. Las dos verdes, pero tenemos doble verde, gracias a la Nyssa. Lees las ruinas, ojo, nos va a ganar con una peta tierras, como mola. Buenas noches, Duder, ¿qué tal? Bienvenido. O sea, aquí estamos hoy. Estoy empezando con una Sultai de control, una Sultai Ramp. Y bueno, la cosa ha empezado mal, porque encima se ha dejado las dos cartas arriba. Malas noticias para nosotros. Vale, vamos a ver. Nada, vamos a jugar esto. Vamos a jugar esto, a ver qué es lo que nos da. Vamos a tener un poquito aquí de ventaja de cartas. Buenas, Wilson Becerra, ¿qué tal? Bienvenido. Bienvenido. Claro, lo malo es eso, efectivamente, como dicen en el chat, que nos enfrentamos a una peta tierras y que justo este mazo, precisamente, lleva muchas tierras. Vamos a ver qué tal va. Hey, Corus Marek, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Tuviste mudanza? Oh, te has perdido toda la semana de stream. Uf, creo que una tierra y una crisis va a ser mejor que la otra carta, que era otro burro. Enderezamos la tierra negra. Creo que se ha equivocado, ¿no? Atacamos, matamos esta cosa antes de que nos pueda bloquear. Y le matamos al Ral también. Y aquí ya hemos obtenido una ventaja bastante grande en esta jugada, yo creo, ¿no? Buenas, Iron Jazz, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. No, no. Ay, por cierto, se me ha olvidado activar el deck, el deck, ¿cómo se llama? El deckmaster, bueno, ¿cómo se llame? Así que las cartas no están saliendo en pantalla. Sí, deckmaster se llamaba. Ahora ya sí que os saldrá en pantalla. Dadle un minutito que cargue y lo tendréis en pantalla el mazo y eso, ¿no? Ey, Greg Hunt, te añado, ¿vale? A la lista. Espero no haberme saltado a nadie. Me moleré tener un bot que fuese apuntando los códigos o algo. Esperamos, no se me suele pasar nadie. Overlord estás apuntado, ¿vale? De hecho, por si los que estéis ahí en lista de espera que lo sepáis, esta es la lista de espera. Con Albert estoy jugando ahora mismo, por cierto. Así que no va a haber mucha pérdida. Samurai, ahora jugamos. De hecho, a Albert lo voy a eliminar ya. Ya sabéis que luego se me llena la lista, amigos, si no me lo puedo permitir. Vale, ahí estamos. Vamos a jugar tierra de turno. No sé ni lo que ha jugado. ¿Ha jugado otro peta tierras? Claro, es que mala suerte he tenido. Quizás sea a lo mejor uro este turno. O vamos ya por la crisis. Dos y tres. Es que tampoco es mucho, claro. Nada, vamos a hacer un urito. A ver qué sale. Exiliamos cinco cartas. Enderezamos tierra y pegamos. Tenemos también Iron Jota, que también me pasa el código. Te añado, ¿de acuerdo? Vale, no hemos robado tierra, pero no pasa nada. Enderezamos bosque. Está un poco igual lo que enderecemos, pero atacamos de... ¿De doce? No, atacamos de seis, pero en el uro todavía no ataca. Tiene complicado, sí. Es que ahora es que es un mazo peta tierras contra un mazo con muchas tierras. Y hemos clavado a Anissa muy prontito. Ira de la tormenta. Y encima tenemos la disputa mística para su ira de la tormenta. Cortesía de Ever. Muchas gracias, Ever. Eres un buen amigo por haberme provocado un infarto al corazón. Vale. Samurai estaba ya en lista de espera. Como os he dicho, los que estén en lista de amigos siempre van a tener prioridad. Voy a cambiar de mazo. Voy a cambiar de mazo siempre que podamos. Siempre que podamos ir cambiando de mazo. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Venga, no, venga. Monoblack Devotion siempre va a ser más divertido un mazo de devoción que un mazo tier 1, ¿verdad? Era la última, dice Ever. No te preocupes. Para eso está la carta. Venga, Samurai, jugamos. Y después ya viene Roger, que quiere Historic, Matthew, Soberloat, Alargenta, Greg and y Iron J. Tengo una lista de espera ya cargadita. Seis personas. Y ahora Kahu. Kahu se nos une también. Por cierto, Kahu, buenas noches. Bienvenido. Le añado la lista de espera y jugamos. Pero ahí encima salgo yo. Uf, esta mano, doble Ciudadela Nicole Blas. Esta mano... Es un mulligan porque esas dos cartas no las vamos a jugar en la vida. En cambio, doble horno con un gato está mucho mejor. Buenas noches, Mario Ronda. ¿Qué tal? Bienvenido. No, no llegas muy tarde. Casi estamos empezando todavía. Venga, nos la vamos a quedar. Nos quitamos un pantano. Y la mano que tenemos al final no está tan mal. A ver, parece que Samurai también ha hecho un mulligan. Por cierto, con Samurai acabo jugando todas las semanas. Siempre está ahí atento. Ah, mira, Barriche. Barriche, te añado. Ha hecho un mulligan a 5. Si hacemos un mulligan a 5 repetimos la partida. No me hagáis trampas. No me hagáis mulligan a 5 solamente por cambiar la mano. Pero si me tiene que hacer un mulligan a 5... ¿Estamos jugando best of 3? Si estamos jugando best of 3. Me la he liado, claro. Estamos jugando en el torneo. Venga, pues por haberme la liado no cambiamos. No sé por qué no he salido con el gato. Tendría que haber salido con el gato, la verdad. Habría sido mejor. Ya habríamos hecho un daño con el ataque del gato. Y otro de la pérdida de vida del propio gato. Así que no sé por qué no he jugado al gato lo primero. Lo sacrifico ya para no perder tiempo. Para pasar prioridad y que el juego no sea muy pesado. Ah, vale. Joseja acaba de canjear un cofre de streams con los puntos del canal. Vale, y Hikensiro también. Os los doy rápidamente, ¿vale? Joseja, ahí tienes tu cofre. Suerte con él. Y Hikensiro también ha canjeado su cofre de streamloods. Que también lo tiene. Vale, los dos ya tenéis vuestro cofre de streamloods. Y no la he liado con las prioridades. Así que genial. Porque lo típico mío es que me salte la prioridad y no... Y no haga el sacrificio del gato. La verdad es que doble horno con un gato ya de primeras, primer turno. Va a ser muy duro para él. Que está jugando una Rack 2. Ha hecho muy de ganar 5, ¿eh? Ha hecho muy de ganar 5, lo cual es un gran hándicap. Pero bueno, como me la ha liado, que me ha puesto best of 3. A ver si concede rápido. Y así jugamos rápidamente la siguiente partida. Él también juega gatos. Si robamos tierra, sabéis la que le hacemos, ¿no? Con el pasto de pesadillas. Él también va por ese camino, sí. Pero le faltan lo más importante que son los hornos. Si robamos tierra, nos reímos. Y osil13, que es muy curioso, me hace la siguiente pregunta. ¿Cómo crees que se enfocará el metagame en Ikoria? Es una buena pregunta. Es difícil adelantar lo que va a pasar con la salida de Ikoria. Pero creo, sin duda, que el metajuego de estándar va a cambiar bastante. Creo que los mazos que ya existen y que son buenos, seguirán siendo buenos. Pero que van a salir, por lo menos, otros 4 o 5 mazos nuevos que van a ser competitivos. Estoy casi seguro de eso, ¿no? O sea, tampoco estoy 100% seguro, pero yo diría que sí. Nada, vamos a atacar a ver qué hace él. O sea, yo creo que con Ikoria, por ejemplo, algún mazo de humanos tendrá que salir, supongo, ¿no? Sí, ya casi le hemos ganado. Solamente con la Ayara y el gato, esto se va. Como digo, mazo de humanos tendrá que salir al nivel del mazo de caballeros, supongo, ¿no? Mete un mazo de humanos, métele rojo para Filo Asco y ya tienes un mazo competitivo, por lo que hemos visto, ¿no? Luego algún... el mazo de gatos, ojo del mazo de gatos o de... Bueno, ya me entendéis. Obviamente aquí hay que sacrificar esto para que él pierda al bicho, básicamente. Pero no pierda las dos vidas a lo que lo pienso. Así que la cosa estaba ahí, ahí. De hecho, de hecho, tendría que haber sacrificado el gato antes para haberle hecho perder vida con la Ayara. La verdad es que no he estado muy atento. No lo he jugado bien. Buenas noches, bulearios, ¿qué tal? Bienvenido. O sea, mal por mi parte, ¿eh? No lo he hecho bien. No ataca, ha estado listo. Porque si hubiese atacado habría perdido su gato. Venga, si robamos tiracita. Que mire las cartas, dice en el Aiki. ¿Qué cartas? ¿A qué te refieres? No sé de qué me estás hablando. Así que, bueno, de todas maneras, lo que tengo es muchísimo hype con la colección. Ah, que han canjeado una carta. No puedo leer todo. ¿Por qué? ¿Por qué al gato? Qué raro, ¿no? Voy a mirar la carta canjeado, que no me ha dado tiempo a verla. Es que como alguna no suena, no sé por qué motivo, al de la pregunta sí le he respondido. Y Joseja, que me ha mandado un saludo antes, que no le saluda a cerebros. ¿Será por eso? Pues muchas gracias, Joseja, por el saludo. Es verdad, que el de Joseja no lo había visto. El de Osil, sí. Joder, que menos que responder esa pregunta. Además, que es una pregunta bastante importante, ¿no? Pues nada, él se ha hecho muy liga en la 5. Esa era, dice en el Aiki. Mira, tengo hasta el banquillo. No sabía ni que tenía banquillo para este mazo. Vamos a meter eso, por si acaso. Venga, esas tres. Voy a quitar las dos ciudadanas de Nicol Bolas. Voy a quitar... La Liliana. Voy a quitar un comerciante plomizo Dash Fodel. Y me voy a quitar un arrastrar al inframundo. Venga, vale, a correr. Ah, vale, tienes razón. Gracias a través de la Tierra Media. Tienes razón, no sé por qué no me había acordado. Tampoco es inadecuado, ¿no? Solamente es un pequeño fragmento sin más. Se me ha olvidado de eso, ¿cierto? Lo voy a mirar. Muchas gracias. Me ha pasado dos veces eso, de hecho. Lo que estás comentando. No es la primera vez que le pasa a un streamer. Tampoco es tan grave, ¿no? Bueno, más o menos. Luego lo miraré tranquilamente, pero gracias por avisar. Vale, ¿qué mano tenemos? Tenemos una mano que es de Mulligan, yo creo. Y esta otra segunda mano, al menos es jugable. Por cierto. Esto también me hace de la mierda que lo pienso. Pero bueno. Nos quitamos un pantano y jugamos. Sí, cierto, tienes razón. Ya, por eso sé que lo di en el cual lo decías un poco en plan un poquito inadecuado. Sé que no era muy grave, ¿no? Ey, Blas de Lezo, buenas noches. Que no te había saludado, ¿verdad? Que pregunta, utiliza el comando exclamación bip. Albert Gautri... No, lo que no iba a hacer, por cierto, es jugar repetido con la misma persona durante la noche. Porque hay mucha gente esperando. Hay mucha gente esperando. Y no nos lo podemos permitir el plan de jugar varias veces con la misma persona. Así que eso lo vamos a evitar. Y mira que lo estamos haciendo con Samurai porque me ha hecho la 13-14. Que me ha puesto Best of 3 y no he querido tirarlo para abajo. Roger, ¿qué tal? Saludos. Ey, el Feir. Muchísimas gracias el Feir que nos está haciendo aquí una raid con 11 personas. Muchísimas gracias, agradece un montón. Oh, nos la ha liado. Bueno, tampoco pasa nada, ¿no? No es el fin del mundo. Podríamos hacer el catalejo al horno. De hecho, me podría haber quitado los... No, es que llevamos un catalejo precisamente para este tipo de situaciones. Ahora con la línea mística el siguiente turno se la vamos a liar bastante. Su mazo es distinto, muy distinto al nuestro, ¿vale? Porque él lleva rojo y por tanto lleva reclamar al primogénito. Lleva diablo del caos. Es un mazo que realmente funciona de una forma distinta, ¿no? Pues sí, de todas maneras, como decía, a través de la Tierra Media, muchas gracias. Porque no es que sea super inadecuado, pero no quiero que esté ahí efectivamente. De hecho, cuando lo resubí a YouTube sí que lo corregí. Pero se me olvidó recorregirlo en Twitch. Ey, Rapsolo, buenas noches. ¿Qué tal? Saludos. Me alegro verte mucho por aquí. No te preocupes. Yo aprendí a hacer raids hace un par de días. Como quien dice. No sabía ni hacerlas. Mira, vale. Así que no pasa nada. ¿Qué ha estado jugando? ¿A Magic o al Call of Duty? Me suena haberte visto jugando al Call of Duty o algo esta mañana o esta tarde o algo, ¿no? Pregunta Albert que qué es una raid. Una raid es cuando un canal de Twitch, al ir a terminar, digamos, pasa a todos sus seguidores, a todos los viewers, a todos los espectadores, al siguiente. Más o menos, podría ser la idea. Ojo, el catalejo hechizado contra Chandra está guay, ahora que lo pienso. Vamos a nombrar a Chandra, a colita de no sé qué, de la llama. Al final pensaba que contra el horno no lo iba a usar y pensaba, uy, ¿ahora qué hacemos? Si no lo voy a usar contra el horno. Vale, le quedan unos estragos de Angra, que no son muy buenos. Y nos hemos cargado esa Chandra, que no tiene pasiva, así que es como que la hemos eliminado totalmente. Muchas gracias, el Feir. Y te llevaste el torneo al Agora. Exactamente a qué te refieres. Es que esto me pilla desprevenido. Ah, nos hace sacrificar artefacto. Qué mala suerte, cierto. A ver cuántas tiras tenemos en el cementerio. Tres cartas en el cementerio, perdón. Tenemos tres. No vamos a bloquear, obviamente. Podemos ir pegando a la Chandra con esto. Nos merece la pena, yo creo. Ah, vale, no te preocupes. Toda la publicidad que quieras hacer, totalmente bienvenida del canal. Vale, vale, el Agora es como llamas a tu canal y a tu gente, a tu grupo, ¿no? Tu lugar. Yhazas y Hanzo, buenas, ¿qué tal? Pues hay bastante gente en la misma lista de espera, la verdad sí. No voy a jugar la línea mística mientras que él no tenga gato. O sea, ahora mismo tiene... Ey, sabemos que tiene una Chandra en mano. Qué lástima quitarle esa carta, ¿verdad? Que no hace nada, entre comillas. Porque ya la tiene. Muchas gracias, Elfeir. Un saludo. Vale, esto es peligroso. Le va a dar ventaja de cartas. Pero nosotros tenemos la ventaja en la mesa. Esa es la parte buena. De hecho, parece que va a robar ahora mismo, ¿no? Hay ahora mismo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas en lista de espera. Que son bastantes, por eso lo decía. Así que, bastante, bastante gente. Bueno, ahora que ya estamos más o menos todos, ya estamos 130, según me pone aquí el Streamlabs OBS. Como decía, ahora que ya estamos casi todos en el directo, os digo que el acceso anticipado a Icoria lo tengo el miércoles. Miércoles 15 de abril. Porque el otro día dije 14, martes 14, pero me equivoqué. Me equivoqué de fecha. Es el miércoles 15 de abril. Y estaré en directo aquí en Twitch a partir de las 8 de la tarde, hora de España. UTC más 2. 8 de la tarde, hora de España. Hora de Argentina, las 3 de la tarde. Más o menos para que os hagáis todos una idea. De en qué días voy a estar. Pues vaya caca, ¿no? Vamos a asegurarnos que matamos a esa Chandra. De hecho, no puede bloquear. Porque si bloquea una... De hecho, ahora que me di cuenta, no hace falta que atacasemos con todos. Podría amenazar siempre con un Shara. Fechación a Gas Yaro. Me habría bastado con atacar con uno. Tenemos un pequeño problemilla, que es la Sacerdotisa de Diosos Olvidor. Es muy buena. Aunque tengamos criaturas de sobra ahora mismo, dentro de poco no van a ser suficientes, ¿no? No, Rapsolo, no. Mañana no tengo directo a las 7 programado. Lo haré a las 10 de la noche, como siempre. De lunes, bueno, de domingo a jueves ahora ya, a las 10 de la noche, todos los días. La única excepción es esta semana, que tenemos el miércoles el acceso anticipado a Icoria. ¿Te lo han dado a ti, Rapsolo, por cierto? Es que a mí me lo han dado, pero por los pelos. Porque han tenido un desastre organizativo desde Wizards, que me lo han dado en plan de... Y da las gracias. A ver si robamos tierra y podemos jugar esta cosa. Buenas noches, Jaime Gigi. ¿Qué tal? Bienvenido. Pues voy a atacar únicamente con estos dos para dejarme un bloqueador. Básicamente nos quedan 10 vidas, ¿eh? Nos va a acabar matando con la sacerdotisa. Estamos muy, muy justitos de vidas. Pregunta DanteCast que ¿cómo se obtiene el acceso anticipado? Pues tienes que unirte al programa de creadores de contenido de Wizards. Busca en Google, pon Magic Creators Program o algo así. Ya, pues hemos perdido, ¿eh? Lo pongo en el chat. Lo que pasa es que están cambiándolo y precisamente por eso me han invitado, pero casi de casualidad, casi por los pelos. Pues no, es que lo cambiaron. Enteros fue la última vez que lo hicieron como hasta ahora. Enteros cambiaron el sistema. Y entonces el Creators Program se hace a través de una página web que se llama Stream Elements, en la cual tú tienes que registrarte y me registré y no me lo han dado igualmente. Como que ha sido como que culpa suya y tal, básicamente, resumiendo. Ahí va. Claro, es verdad. Bueno, igualmente me merecía la pena sacrificar para tener un token que puedo sacrificar yo para ganar tres vidas. ¡Ey! Buenas noches, Kirstania. ¿Qué tal? Bienvenida. Ahora ya sí que estamos todos. Ah, Rapsolo. Vale, pues luego hablamos. Luego te comento eso. Si vas a hacer el... ¿Cuándo has dicho? ¿Qué día, por cierto? No te lo han dado. Pues intenta pedirlo para la próxima porque es algo que mola mucho y muy importante. Mañana lunes a las 7, Rapsolo. ¿Vas a hacerlo en directo, en Twitch? Lo digo para anunciarlo aquí, que la gente lo sepa por si yo no estoy. Mañana lunes a las 7 de la tarde, en directo a través de Twitch. Perfecto, Rapsolo va a estar mañana a partir de las 7 de la tarde, hora de España, UTC más 2, en directo. Como has dicho, repasando la colección, ¿no? Y comentando las reglas y todo eso, ¿no? Así que muy importante, eso sí. Sí, falta ese. Falta Kerry. Ahora llega, me han dicho. Ey, saludos a Renatito, que nos saluda desde Chile. Muchas gracias por estar ahí. Esta partida se nos está yendo un poco de las manos, ¿eh? Nos va a ganar Samurai. ¿Qué le queda la última carta en la mano? No. Pues tenemos que sacrificarlo, brindaduramente. Pero bueno, ponemos dos tokens y lo podemos rejugar en breve otra vez desde el cementerio. Así que no pasa nada. Lo malo es esto, ya os dije, la ventaja de cartas que iba a sacar de aquí, ¿verdad? Y por cierto, esta va a ser la última partida que juego con Samurai, gane quien gane, ¿vale? Porque normalmente juego Best of 1, Samurai se ha equivocado al retarme y ha puesto Best of 3 o lo que sea, no sé qué ha pasado. Muy buenas, Paulo, ¿qué tal? Bienvenido. Por primera vez viéndome en Twitch. Intuyo entonces que ya me sigues en YouTube, ¿no? Y que es la primera vez por Twitch. Pues muchas gracias, bienvenido. En Twitch el rollo es más interactivo, más chat, más charlar, más partidas, etcétera, etcétera. No es como en YouTube, es mucho más distendido, diríamos, ¿no? Me ha hecho la 13-14 y dice a través de la Tierra Media. No me deja avanzar, ¿eh? No me deja progresar. Sí, me ha hecho la 13-14. Nos ha puesto partida de torneo. Que hay que ponerla, o sea, es decir, no ha sido que se activa solo por accidente, no, no. La ha puesto y nos ha hecho la 13-14. Si nos sale un gato, remontamos la partida. Vamos a sacrificar un token de comida, ganamos ahí unos vivillas. No sé, le vamos a hacer fin de la elección a esto. ¿Os imagináis que le pillamos con otro hermano que no ha jugado por algún extraño motivo? No es ningún torneo, es que me han hecho la 13-14. Ah, no, claro, él también puede sacrificar su bicho, ¿no? Bien, no me acordaba de que tiene un horno. Como no lo ha podido jugar en toda la partida, el pobre. Es partida amistosa, sí, de hecho, ya digo, esta es la última partida que jugamos. Hemos jugado dos y listo, ya... Porque me he equivocado, básicamente. Porque no me he dado cuenta de que era partida de torneo cuando me ha retado. Y la cantidad de ventaja de cartas que está obteniendo. Pues otra sacerdotisa, malas noticias. Otro horno, afortunadamente los hornos no le van a servir de mucho porque no tiene... Bueno, porque tenemos una línea mística en mesa. No sé ni por qué gana tres vidas en su fase principal. Yo creo que voy a conceder porque la partida no la podemos ganar, realmente. Si lo pensáis... Tiene mucha ventaja de cartas. Y de vidas y de todo. Pues nada. Estoy, ya digo, por conceder. Él va robando tres cartas por turno, así que a la larga nos acabará ganando. Voy a conceder. Samurai, ganas tú la partida. Nah, bien jugado, esta partida es tuya. Y como digo, voy a retar al siguiente jugador, que es Roger, que quiere jugar partida histórica. Por no hacer más de una partida con una misma persona. Así que bueno, ya digo, Samurai, esta partida me la habías ganado. Tenías muchísima, muchísima ventaja. Venga, Roger, te agrego, ¿vale? Acéptame y me retas. Y Matthews también. El primero que me rete juego con él. Así, de dos en dos, como solemos hacer para no perder mucho tiempo. El primero que me acepte como amigo, de los que acabo de añadir, y me rete, pues juego con él. Y luego con el otro, ¿vale? Un poco esa es la idea, ¿no? Neo dice que el que no puede ganar es él. Uh, no sé yo, ¿eh? Tenía que robar tres cartas por turno y yo una. Yo creo que ganaría él. Nada, gracias, Samurai, a ti por la partida. Ya te digo, que es que no me di cuenta de que era best of three. Habría seguido jugando, pero es por no jugar más de una partida con cada persona. Venga, a ver, estos me aceptan o qué. Esa partida la tenía ganada Samurai, yo creo, ¿eh? Venga, con Roger jugamos Historic, así que pillamos un mazo de Historic que no sea muy aburrido, ¿vale? Venga, oh, mi Grixis agro de Historic. Venga, eso va a estar guay. Mi Grixis agro de Historic. Y luego Mathius. En cuanto Mathius acepte y me rete, juego con él. Vale, uff, qué pena de mano. Si tuviésemos rojo esta mano, fijaos qué mano, sería perfecta con rojo. Me la voy a quedar igualmente, porque tenemos una buena salida y luego un buen tercer turno, pero con rojo sería perfecta la mano, claro. Si una de estas tierras fuese roja, tendríamos la mano perfecta. ¿No te ha llegado? Pues ahora, Mathius, me salgo del juego y vuelvo a entrar, ¿vale? ¿Será una mono Blue Tempo? No. Simic, Simic Ramp e Historic se puede hacer, claro, lógicamente, pero podría haberse esperado a... al final del turno para hacer eso, igual que yo podría haber atacado antes de jugar el ladrón de cordura. Ey, buenas noches, Garrapata, ¿qué tal? Bienvenido. No te he llegado a leer, ¿eh? Solamente he visto que la gente te está saludando. Oh. Bueno, intercambiamos. Aquí sale ganando él por bastante, claro. Nos sigue faltando el mana rojo, porque con un mana rojo podríamos haber hecho Nicol Bolas. A ver si no tiene otra Krasis. Oh, si robamos un Remova en nosotros. Es una Bant, Bant Ramp. Ahora de los deseos. ¡Ay, corrosión! ¡Qué bueno! No sé por qué he jugado a la tierra antes de atacar, pero bueno. Por si me animaba a hacer ladrón de los ricos. Yo creo que merece la pena. Vamos a por ello. Oh, una tierra. O si pescábamos algo bueno de coste 1 o 2. Habría estado ganas de eso. Pero es que además el hacer ladrón de los ricos me permitía jugar un segundo caballero de la legión de Ébano. O sea que es un mazo de dequeo con corrosión psíquica, ¿eh, Roger? Ey, Nibolu acaba de canjear 15.000 puntos del canal para conseguir el VIP en el canal. Así que te añado ahora mismito y ya eres VIP del canal. Muchas gracias, Nibolu. Eso demuestra que llevas muchas horas seguidas viéndome, por supuesto. Y tenemos a Yugubi, a nuevo seguidor. Muchísimas gracias, bienvenido. Bueno, 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 bueno. Le hacemos sacrificar a los deseos. No somos letales, ni mucho menos todavía. Le quitamos un bosque. Ahora con el ladrón de cordura le quitamos un... Uy, el Jace estaría gracioso. Pero no lo podemos jugar y tampoco nos viene bien. Le vamos a quitar la espiral de crecimiento y la podemos jugar en cualquier momento. Al final de su turno o lo que sea, estos dos crecen. Así que el siguiente turno podemos pegar de 8 y 3, 11. Pegamos de 11. Nos quedan cartas de sobra en el mazo. Jace, vale. Le matamos y hacemos ladrón de los ricos. Si robamos tierra... Si robamos tierra... Sí que le matamos. Porque podemos jugar ladrón de los ricos e hinchar un caballero de la religión de Ébano. Salvo que tenga algún truco ahí, algo extraño. O pues hemos robado tierra. Entonces creo que sí le matamos, ¿verdad? Esta crisis es bonita. Hey, HDJose7, ¿no? Seguidor, muchas gracias, bienvenido. Uf. Pero creo que es mejor hacer así, ¿verdad? De jugar sus hechizos. Lo siento, Roger, pero buen intento. Me gusta que la gente juegue mazos originales como la band de Thekeo que estaba jugando. Sí, nos estaba intentando dequear. A ver, Mathius, ¿me tienes o no me tienes? No te salgo, ¿verdad? Voy a salirme del juego. Voy a salir y a volver a entrar. Ya sabéis que el juego se queda pillado a veces. Y las solicitudes de amistad y esas cosas se quedan como pilladas. Y no... Y no salen. No, Paulo, el directo en Twitch lleva como... Dos o tres segundos de retraso, nada más, respecto del mundo real. Porque estoy viéndolo en dos pantallas. Estoy viéndolo tal cual... El mismo tiempo que lo hago. Y luego en Twitch. Lo estoy viendo en dos pantallas distintas. Y... Y debería ser automático. Vale. Pues por aquí tiene que estar Mathius. Hey, Mathius, sí, sí que está. Venga, te reto, Mathius. Te reto dos veces. Venga, supongo que damos por hecho que esto es estándar, ¿verdad? Última... Uh, Esper Blink. Vamos a pillar Esper Blink. Me gustan los mazos estos que son mid-range con criaturas así un poco... Digamos, con habilidades de entrar en juego. Que no son mazos muy competitivos. Que juegan y dejan jugar. Esta mano... Oh. Uff. Esta mano tiene un problema con el doble negro y el doble blanco, ¿eh? Pero me la voy a quedar. Me la voy a quedar porque vamos a buscar Yanura en el primer turno. Y en el segundo turno con el Príncipe Encantador encontraremos la tercera tierra. Que será negra. Esperemos. Y por cierto... Ojalá dejasen sin límite de amigos el juego. Algún día. Y sin límite de mazos. Sin límites. En general. Bueno, pues adivinamos dos y tenemos que encontrar al menos una tierra que sea negra. Perfecto. Nos la quedamos. Perfecto, gracias. Estaría hasta arriba de invitaciones. Las aceptaría todas y ya está. Si no hubiese límites. A ver si sacan también los clanes. Clanes. Que no haya límite de amigos. Que no haya límite de mazos. Y sería súper fácil. Diréis, oh, pero es que no pueden hacer eso. ¿Por qué tal? Porque cual sí que pueden. Que no haya límite de mazos y que no haya límite de amigos se consiguen muy fácilmente. Lo único que tienen que hacer es que en lugar de estar en sus servidores, esa información esté en tu ordenador. En un archivo de texto. Bueno, archivo de texto, ya me entendéis. En un archivo en tu ordenador. Que tenga todos los números, los códigos de todos tus amigos y simplemente aparezcan en pantalla. Vamos a robar a ver si pillamos tierra. Porque si pillamos tierra va a ser la bomba. Uf, qué buena suerte. Y voy a jugar el Atris. Aunque quizás es mejor Tasa este turno y Atris el siguiente. Nada, vamos a jugar Atris. Que nos haya la ventaja de cartas. Si me lo mata con un choque o lo que sea. O luego me contrae esta la Tasa el siguiente turno. Pues qué le vamos a hacer. Pero Atris es inmediata la ventaja de cartas que nos va a aportar. Por eso lo juego ya. Nos da dos tierras que nos interesan mucho. Que me voy a quedar. A ver con la otra carta. Un príncipe encantador. Mucho mejor dos tierras que un príncipe encantador. Así que hemos acertado. Hemos tenido suerte. Oh, místico murmurador. Eso sí que no me lo esperaba. Bueno, pues se va a quedar en mesa. O sea, es decir, le vamos a dejar poner algún troquencillo. Enhorabuena a Mathius por jugar un mazo original. Lo digo siempre. Siempre que alguien juegue un mazo original. Le voy a felicitar, por supuesto. Y aquí la ventaja de cartas ya va a ser bastante abusiva. Además ya tenemos doble blanco, doble negro para la campanera el siguiente turno. Sí, buenas, Hartman. ¿Qué tal? Bienvenido. Estamos jugando con Drugs, efectivamente. Me había puesto su código, ¿verdad? En pantalla que yo no me había dado cuenta. Para jugar. Vale, perfecto. Perfecto, 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 perfecto. Pues ahora ya tenemos demasiadas tierras, así que me voy a quedar con la otra carta. Que es un comandar la horda del terror. Qué pena que no comanda. Bueno, sí, un par de estos. Un par de esos y ya está. ¿Quién me ha nombrado por aquí? Sí, claro. El Team MagiBlob TK de Etherhub es algo provisional. El Team MagiBlob TK, que es el equipo de MagiBlob TK, si os queréis unir debajo del vídeo, abajo del todo, hay enlaces. Pues hay un enlace al Team MagiBlob TK. Dicen en Etherhub que es solamente el comienzo de nuevas funcionalidades para los clanes, para los teams, para los equipos, ¿no? Que harán más cosas aparte de lo que ya hay. Es cierto que ahora mismo es poca cosa. Voy a pagar dos vidas. Voy a ser uno de estos a la mano. A ver qué robamos. Es que tenemos tantos Teferis. Vamos a atacar a ver si hace doble block. Por algún casual. Si hace doble block le subimos el místico a la mano. No bloquea. Yo creo que la Maga Guardián Adelita ahora está bien. Yo creo que se lo vamos a subir a la mano. Se lo vamos a subir a la mano. Yo creo que es suficiente ventaja de cartas. Y que es mejor. Yo creo que siempre va a ser mejor Atriz que Maga Guardián Adelita. Aunque no ganemos las tres vidas. No las necesitamos ahora mismo. Y estos son tres cartas. Esto solamente es uno. Bueno, esto potencialmente es como mucho dos, ¿no? Pero eliges tú un poquillo, ¿no? Y tal. Así que creo que va a ser mejor. Ya somos 645, dice Samurai. Sí, efectivamente, 645. ¿Y cómo estamos en los rankings? Madre mía. Tenemos dos que mandar la Horda del Terror. ¿Cómo estamos en los rankings? Mirad los rankings cómo estamos. El primero es Zacarías. Que es de nuestro team. Por cierto, está Top 161. Luego está Mosky. Luego Voyjo. Luego Frances. Estamos bastante bien. Aquí están los miembros. Sí, efectivamente. Somos 645 en total. Y como pone aquí arriba a la derecha. Están en fase beta. Esto solamente es un preámbulo de lo que tienen pensado hacer en un futuro. ¿En qué turno estamos? ¿En el nuestro o en el suyo? Estamos en el nuestro. Ha jugado una tormenta de los mil años. Se la va a subir a la mano. O sea, no. Mucha ventaja de cartas subirle eso a la mano. Bueno, de cartas no. De tempo. Ya me entendéis, ¿no? Jugaremos esto y esto, por ejemplo. Podríamos jugar el Febiltep para darle devoción a Tasa. Que no se me ocurrió. Paolo. Pregunta que qué es eso de miembros que acabamos de enseñar. Vamos a sacar la maga guardián de élite para poder bloquear al token 1 y que no nos mete el Teferi. Pues debajo del vídeo... Bueno, ¿qué narices? Si pones en el chat exclamación team, ahí te lo explica. Es una especie de clan o de equipo de team MagiBlobteca que tenemos en el canal. Gracias a Etherhub. Es eso. Busca lo debajo del vídeo. De todas maneras, abajo del todo está eso. Bueno, pues nos ha matado el Teferi. No pasa nada si tenemos más Teferis. Y tenemos más magas guardianas de élites. De hecho, en este caso, como le queda tan poquita vida... Voy a jugar la maga guardián de élite. Voy a jugar el Febiltep. Ahí. Voy a atacar con todo. Le dejamos en 6. Vamos a pagar 2 vidas. Y vamos a jugar esto también. Y sacamos de juego, por ejemplo... La campanera. Y con la tasa sacamos... Claro, me ha faltado un mana azul de devoción. Yo contaba con que teníamos uno más de devoción. Porque estaba contando con el Teferi que nos acaba de matar. Por eso he jugado el Febiltep antes de atacar. Porque pensé que atacaríamos también con la tasa. Que no he hecho bien las cuentas. ¡Ey! Glingorot. Glingorot que acaba de canjear oficial y caballero. Es decir, que le asciendo a oficial en el team MagiBlobteca. Ya lo tienes, ¿vale? Glingorot. Ya eres oficial en el team MagiBlobteca. De hecho, si recargo la página saldrás. Ahí lo vamos a ver. Aprobamos aquí a Sempermage y a Discordio. Que acaban de entrar. Y tenemos a... Mira, aquí está. Aquí está. Glingorot. Que ya es oficial. Ha obtenido la recompensa oficial y caballero. De... Con los puntos del canal. ¿Qué ha pasado aquí? Pero si me ha dado la vuelta y de repente tiene 4 bichos. Da igual, ¿no? Nos llega para hacer esto, pero no para el Teferi. Aún así, creo que es la mejor opción. Además, activamos la tasa también. O sea, activamos, ya lo entendéis. No voy a echar cuenta. Se lo ataco con todo y ya está. Y que salga lo que salga. Yo creo que la victoria está hecha, ¿no? Exclamación sorteo. Por cierto, Katín, no sé si estás por aquí en el directo hoy. Katín, si estás en el directo, algún día consideré que esa funcionalidad, ese comando, el de exclamación sorteo, funcione, ¿vale? De momento no funciona porque tengo que ver cómo programarlo para que realmente funcione para los sorteos. Hey, without some. Te añado la lista de espera, ¿de acuerdo? Vale, perfecto. Pues buenas partidas. Muchas gracias a todos por haber participado. Y vamos con los siguientes dos afortunados. Overload, ¿vale? Te añado. Y a la argenta. Os agrego como amigos. Os agrego como amigos. Y el primero que me rete, juego con él. Y luego el segundo. Es un poco también para agilizar el tema, ¿no? De los retos, de los amigos, de tal, de cual, para avanzar. Y tenemos a Centimo2, nuevo seguidor. Muchas gracias también. Bienvenido. Gracias por el apoyo a todos. Es espectacular. 160 personas en directo ahora mismo en Twitch. Y ya digo, si no os habéis pasado... Si no os habéis pasado todavía... Hey. Azrael también acaba de canjear el pase VIP con los puntos del canal. Pues te lo doy ahora mismito. Pues Azrael, ya eres VIP del canal también. Muchas gracias. Canjeado está. Owen Shedd, ¿qué tal? Owen, Owen te agrego también, ¿vale? A ver qué pasa aquí. ¿Me aceptáis o no me aceptáis? El juego se ha quedado pillado. A la argenta, Overload. Barriche, estás... Mira. Os voy a mostrar la lista de espera. La hago con el blog de notas, no tiene mucho misterio. Esta es la lista de espera. O sea, Overload y a la argenta, que les acabo de enviar solicitud de amistad para que me reten. Ey, Céntimo 2, ¿qué tal? Que dices que llevas una semana jugando con la Weight Devotion como mazo y estás en oro. Me compré la oferta de esos 50 sobres. ¿Crees que a raíz de eso me pueda crear otro mazo? Sí, sí, sí. Con 50 sobres deberías poder crearte al menos un mazo más. En estándar, como mínimo, mira. Prácticamente gratis te puedes montar la Azorius Flyers. La Monoblue Tempo también. Y la Simic Flash es posible que también. Depende de que hayas pillado los sobres. Pero sí, sí. Con 50 sobres, para un mazo más debería darte como mínimo. Y luego en Historic también hay un par de mazos baratos. En Historic está la Monoblue Tempo. Ey, por cierto, Giordano. Mi buen amigo Giordano, que también se ha hecho VIP del canal con 15.000 puntos. Así que ya lo tienes también. Canjeado estás. Ahora aparecerás con el icono de VIP en el chat. Y no sé qué pasa aquí. No me están aceptando. ¿Alguna confirmación en el chat? Que me digáis algo a la Argenta o Berloa. No son las cartas. Bueno, a ver, tranquilo, José. Hay alguna carta de Stream Loots que no está funcionando. Que no está haciendo el ruido. Debería hacerlo, pero no debería hacerlo. Y yo, por tanto, no la veo. Las importantes sí. Mira, por ejemplo, las comunes Guarindongas estas. Que ha sido precisamente Joseja el que la ha canjeado de voz. La de Pikachu. Dice, hola, ¿nadie juega a Brawl Stars? Que mande susurro. Yo he jugado un poquitito a Brawl Stars. Está guay el juego. Está bien. Seguro que hay mucha gente que juega a Brawl Stars. Voy a mirar ahora mismo por qué la carta esa de Pikachu no ha hecho ruido. Porque debería hacer ruido. Yo escribía a Stream Loots y le dije, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué no suenan algunas cartas? Y me dijeron que es que tenía algún tipo de problema con el funcionamiento del sistema. Voy a mirar lo de Pikachu. ¿Por qué no está sonando? Vale, ya sé por qué no está sonando. Ya sé qué es lo que les ha pasado. Que a algunas cartas se les ha quitado el sonido. Por accidente. Quiero decir, por error. Que se han quitado automáticamente. ¡Ah! No es el momento de arreglarlo. ¿Vale? Ahora no puedo ponerme a arreglarlo. Pero para el siguiente directo, para el directo de mañana, os prometo que va a estar arreglado y que todas van a sonar. Me lo apunto. Vale, y estos dos no me han aceptado. No me digan desafío. No sé por qué dice... Lord dice, pica Pikachu. Soy de Caballeros del Zodíaco. Mira, acaba de sonar. A la misma chica sona el Pikachu. Es de Caballeros del Zodíaco. Vamos a hacer lo siguiente. Salgo del juego, vuelvo a entrar. Es que se buguea el juego. Es que es una basura este juego. Es que lo han programado unos chavales que estaban haciendo un módulo de programación. Estaban en su primer año. Y dijeron, oye, ¿queréis programar Magic Arena? Y dijeron, vale, venga, vamos a programar Magic Arena. Y así funciona. Deberé iniciar, dice, siempre me he dicho, sí, efectivamente. Pero si tengo que iniciar cada tres partidas... Javier Eick dice que se borró el vídeo sexy de seis minutos del último directo. Sí, sí, ya lo sé. O verlo a... Vamos a ello. De hecho es que... Madre mía, qué desastre. No me lo recordéis. Gruul Dinosaur, ¿qué es esto? Tengo un mazo en estándar que se llama Gruul Dinosaur. Ya me acuerdo de él. Es un mazo que tengo pensado prepararlo. Vi por ahí a alguien que lo estaba jugando y le quería echar un ojillo. Lo programaron dos becarios y un mono, dice, a través de la Tierra Media. Se nota que lo programó gente que no se dedica a programar juegos. O gente mala, claro, también. O sea, nadie de un gran estudio de videojuegos, claro. Sí, sí, claro. Cualquier mazo puede tener más de 60 cartas. Lo que no puede tener es menos. Hay un límite inferior, pero no hay un límite superior de cartas. Puedes llevar mil millones de cartas en tu mazo si quieres. Pero creo que Magic Arena no lo permite por lo mismo, por problemas de programación. Esto lo voy a tirar para abajo. Porque si salimos de Raptor, la Galia esta muere. Muere porque es un 2-2 y el Raptor le hace dos daños cuando entra en juego. Es que es un mazo que vi, Gruul, con bastantes dinosaurios. Vamos a ir de la de los ricos, que siempre mola más. Yo creo que la plantilla no es que no la mejoren, sino que es que la empeoran. Yo creo que han recortado a gente. Hay un mazo, un mazo clásico de toda la vida de Magic, que lleva 250 cartas. ¿Por qué hay una carta de Magic? No sé si la conoceréis. Alguno la conocerá. Hay una carta de Magic que ganas la partida si tu mazo tiene más de 200 cartas, creo. ¿Cómo se llama esa carta? Voy a poner Magic, 200 cartas, win. A ver si encuentro... Battle of Wits, eso es. Os la muestro en pantalla. Un segundito, para que la tenéis. Battle of Wits. Por 5, un encantamiento. Al principio de tu mantenimiento, si tu mazo tiene 200 o más cartas, ganas la partida. Ganas la partida, ¿vale? Lo juegas y en el siguiente turno ganas la partida si tu mazo tiene más de 200 cartas. Así que ese mazo se jugaba con 500 cartas. Oh, nos ha hecho... ¿Qué hacemos? Ojo, es que esto entra solo por 3 de mana. Qué pasada, ¿eh? No, pero no voy a jugar más bichos. Voy a jugar la Clotis, yo creo. Es tentador hacer bestia buscada. Venga, vamos con la bestia buscada. Porque pegamos muy fuerte, creo que pegamos de 11. Y si tira la ira ahora, si tira el rasgar del cielo, robamos una carta y jugamos Clotis en el siguiente turno, que tampoco está nada mal. Le quedan 7. Vamos a ver si tira el rasgar del cielo. No, Lude del estilo, pues entonces hemos ganado. ¿Veis? Este mazo mola, ¿eh? Yo lo vi por ahí. Y es bastante curioso el mazo este grull de bichejos. Ah, esto cuesta 2. No sé ni por qué lo he jugado antes de atacar. Esto se muere, pero bueno, da igual, le da más 2 más 0. Ah, no, le da más 2 más 0. ¿Por qué no le da? Ah, porque tiene que ser dinosaurio. Claro, no he dicho nada, no he dicho nada. El más 2 más 0 es dinosaurio. Ah, vale, vale. En cualquier caso va a ganar la partida Clotis. O verlo a 200, buena partida. Vale, ahora jugamos con a la argenta, que estará por aquí esperando, supongo, sí. Voy a jugar one more time con este mazo, porque no hemos tenido mucho tiempo de verlo y creo que es bastante interesante. A ver quién acaba de canjear. Enviem. Enviem acaba de canjear 15.000 puntazos del canal para obtener la etiqueta de VIP en el mismo, así que ya la tienes. Canjeado está. Cubierto está. Perfecto. Exacto, Paulo. Es exactamente la regla lo que acabas de decir. Así y siempre ha sido así. El mazo construido tiene que tener un mínimo de 60 cartas y como máximo lo que tú puedas barajar, efectivamente. Por tanto, no hay límite superior. Porque tú por poder, teóricamente, puedes barajar infinitas cartas. O en miles de millones, depende de las manos que tengas, ¿no? O sea, no hay ningún límite ahí superior. O la cantidad de manos que tengas también, puede influir. Una llanura. Me voy a quedar la filo asco. Como me había puesto una llanura en el primer turno, pensé que era una White Winnie o algo por el estilo, y ahora me hace eso. Pues habría cambiado la decisión, la verdad. Seguramente la habría tirado la filo asco hacia abajo. Busca de más chicha o una tierra más, por lo menos, también, ¿no? Naila Eiki pregunta que si se pueden usar barajadoras de cartas como en el póker. No lo sé, siempre me lo he planteado, la verdad, el tema de un barajador automático. Estaría guay que lo subiese para Magic. Pero yo nunca los he visto y no sé si existen siquiera, la verdad. Pero sí que sería una buena idea. No es ninguna tontería. Nos acaba de hundir la vida, ¿eh? Nos va a ganar la partida fácil, fácil. Vamos a jugar esto con un contador más uno, más uno, y ve a ver lo que pasa. El Magic Arena necesitaría uno de esos. Sería gracioso, ¿verdad? ¡Ey! José Coberún, que también ha canjeado 15.000 puntazos del canal para obtener el VIP. Pues ya lo tienes. Canjeado está. Vale, afortunadamente eso no es muy bueno en la situación actual de la partida, claro. Vamos a matar el muro. Venga, jugamos coleccionista de pieles. ¿Y qué creéis? ¿Podemos matar a ese Teferi? O le pegamos de 5 a él. Nada, matemos al Teferi. Además también le da uno de devoción a la tasa. Y no solamente eso, es que el hecho de poder jugar con Jursa Blatina instantáneo, matémoslo ya antes de dejarlo más tiempo vivo, que puede ser un problema a largo plazo. Así que por eso lo matamos. Ya sé que son 5 vidas, pero bueno. Invidente ni Invoide. Vale, problemas. Problemas porque empieza ya a truquear con la tasa. La buena noticia es que podemos meter presión. Si él no tiene rasgada del cielo. Es que a lo mejor su mazo no lleva rasgada del cielo. Bueno, estamos un pelín atascados. Creo que se lo voy a matar. Tiene 5 tierras. El problema vendrá cuando tenga 7 tierras. O sea, quedan 2 turnos para que juegue a gente de la tradición y nos gane la partida, básicamente. Pues los vips están acabándose, sí. No, ya se acabaron del todo. No, aún quedarán. Aún quedarán recompensas vips, ¿verdad? Voy a mirarlo por si acaso. Aún deberían quedar. Quedan unas poquitas. O sea, es decir, hay un límite de vips que puedo tener, pero son 60. Y creo que ahora mismo van unos 40 o 45, así que aún quedan algunos. Aún deberían quedar algunos. Luego lo miro. Él obviamente no puede bloquear. Tendría que haber atacado con los dos. Pero es que le poníamos un bloqueo muy fácil en mesa si atacaba con los dos. Yo creo que a largo plazo nos habría perjudicado el haber atacado con los dos. Tranquilo, Hazas y Hanzo, que eso no va a ocurrir. No va a ocurrir que alguien llegue al límite. Pues aquí se nos complica bastante la cosa. Si no fuese porque todas sus cartas son azules y este no. Y este tiene protección contra azul, quiero decir, perdón. Bueno, si ataca, gana 4 vidas. Sube a 12, pero le matamos. Le matamos igualmente, ¿verdad? Ah, no, sube a 13. Se va a quedar a 1. Se queda a 1 de vida. Le dejamos a 1 con el ataque del Ceratops. Ah, no, si nos roba a 2 bichos. Bueno, nos roba al coleccionista. Tendríamos que haber bloqueado con el coleccionista para que no nos lo pudiese quitar. Pues hemos perdido, creo, ¿no? Aunque robemos tierra. Aunque robemos tierra, podemos hacer Celadrón de los Ricos. Ah, buena partida. Sí, da igual, da igual. Venga, va. Siguiente partida. De todas maneras, el número de vips que puedo tener, que creo que son 60 o algo así, se puede aumentar. Solo que tengo que hacer cosas para aumentarlo. Así que cuando llegue el momento, pues ya lo aumentaremos. Buena partida. Vamos a por los dos siguientes de la lista. Tenemos Greg Ant, siguiente de la lista para jugar conmigo. Y Iron J, el siguiente también. El primero que me rete, juego con el de esos dos. Y si tengo que mirar cuántos hay, cuántos vips hay, es que no puedo mirarlo, ahora mismo no lo encuentro. Cuántos vips tenemos en total. Hey, Félix Ángel Jiménez, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Tranquilos que vip alcanzará para todo el mundo al final. Vamos a cambiar de mazo, ya hemos echado un par de partidas con la Gruel Dinosaurce esta. Y esto que pone aquí Super Friends, ¿qué será? Vamos a jugarlo. Y Tormaster, nuevo seguidor también, muchas gracias, bienvenido. Vale, pues mira, el mazo justo que os lleváis tanto antes es más o menos lo que voy a jugar ahora. Un mazo con Teferis y con Surcadoras de Sueños. Dicoxit dice que robar permanentes es lo peor de Magic. Cosas peores. Me voy a quedar en la Tierra, para asegurarnos llegar a 4 y luego 5 si acaso, ¿no? ¿Qué engendro de mazo es este? No sé de dónde salió este mazo, ¿eh? Algunos mazos, como tengo tantos mazos y manejo tantos mazos al día, que no sé ya ni de dónde salen. Me voy a quedar el Esperanza de la Muerte. Vale, ya sabemos de qué va su mazo. Es una IZ de pegar tiros, ¿no? Una IZ Spells, que solemos llamar. ¿Qué es peor? Dice Dicoxit. ¿Peor? Ya no me acuerdo bien de qué estábamos hablando, pero... Los mazos de solo counters. Yo creo que son peores. Mira, a través de la Tierra Media lo sabe mejor que yo. Sí, claro, lo pillé de algún sitio la semana pasada. Gracias por la información. Lo pillé de algún sitio. Lo que no recuerdo es qué sitio, obviamente. Según un comentario de YouTube, los mazos agros son lo peor. Dice Ever. No, no, si es que, claro, todo el mundo tiene derecho a opinar y, por tanto, vais a encontrar todo tipo de opiniones raras por ahí, por todas partes. No sé, si nos hubiese tirado el choque a nosotros... Ah, esto solamente hace año el jugador, ¿no? Vale, vale, entonces no digo nada. No hace falta que paguemos vidas, así que jugamos esto. Yo creo que un extraer de los sueños va a estar guay ahora. Aguantan cuatro las dos, ¿eh? Vamos a pillar el Teferi y vamos a pillar el Agulio del Más, supongo. Y ya el siguiente turno vemos que jugamos. Leo en el chat y me seguiré diciendo que lo pillé de algún sitio de internet. Lo pillé de internet. Todavía no recuerdo aquellos viejos tiempos cuando empezó internet que alguien te decía Oye, perdóname, ¿puedes meter internet en este disquete? Porque la gente aún no sabe muy bien lo que era internet. Y en aquella época era típico. Pues tenías un amigo y tenía un juego o tenía, yo qué sé, un programa útil y decías Oye, tal, tengo un disquete, ¿me lo puedes grabar en el disquete? Pues como en un pendrive. Oye, ¿me puedes meter internet en un pendrive? Solo que es más gracioso cuando dices, ¿me podrías meter internet en un disquete? Porque eran de un mega los disquets. Bueno, un poquito más de un mega, no sé si lo sabéis. Supongo que con nada de los deseos podemos encontrar algo chulo, ¿verdad? Voy a hacer nada de los deseos. Una ira de la tormenta o algo así. ¿Llevará esto ira de la tormenta de banquillo? No me creo que no lleves una ira de la tormenta en este mazo. Parecía bastante obvio, pues tendremos que hacer rasgar el cielo que al fin y al cabo va a cumplir la misma función. Lógicamente no lleva ira de la tormenta porque tiene que rasgar el cielo. Esta tierra entra girada y estas hay que pagar dos vidas. La voy a jugar girada. Ya sé que podría ponerla enderezada y poner un token 1-1. Pero nos quedan solo 13 vidas y esos mazos es un mazo de hacer daños, directos, chispas, etcétera, etcétera, etcétera. No, de 3,14 megas no. Eran de 1,44 megas, para ser exactos, ¿no? Salvo que usases otro tipo de disquete extraño de esos que había, pero los normales, los de 3 cuartos... Ah, eran de 3 cuartos, eso sí. Se decía que eran discos de 3 cuartos. No de 3, no sé cuántos megas. De 3,5. Eran de 5... ¿Cómo eran los grandes? Los grandes aquellos que se doblaban. Bueno, venga, va. Jugamos tierra de turno. Jugamos el sped vence a la muerte. Aquí ya concederá, supongo. Bueno, aunque le quedan todavía... No, pero es que cuando vea esto, concederá igualmente. 5 y un cuarto, efectivamente. Gracias, Goblin, gracias. Eran de 3,5 los rígidos, pequeños, y de 5 y un cuarto los grandes. Ahora saldrá algún abuelo aquí diciendo... Pues yo usaba tarjetas perforadas. ¿Alguien en el chat que haya usado tarjetas perforadas? Hey, buenas, EvilTry, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Volviste de entre los muertos y eso? No me asustes. Venga, algún viejuno por aquí, algún viejo aquí en el chat que diga que llevo a usar tarjetas perforadas. A mí en la universidad, algún profesor sí me lo llegó a decir, que cuando empezaba en la universidad y trajeron el primer ordenador a la universidad, pues con ese ordenador hacían los primeros trabajos de estadística, cálculos, lo que sea, y que usaban tarjetas perforadas. Esperamos. Lo veo difícil, ¿verdad? Que alguien lo haya hecho aquí. Vale, pues aquí la partida se nos pone ya muy muy a favor. En bien dice que algún trabajo de la EGB lo hizo máquina de escribir. Sí, 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 eso era típico antes de que hubiese ordenadores en las casas, habitualmente, ¿no? Finales de los 80, principios de los 90, era bastante típico hacer un trabajo máquina de escribir. De hecho, yo también he hecho alguno. De hecho, yo creo que no solo trabajo de escribir, sino que incluso yo creo que en la universidad, no en la universidad, digo, en el colegio, llegar a tener una revista del colegio y escribirla a máquina. No me estoy fijando mucho en la partida, la verdad. Buena partida, Iron, Iron, Iron J. Buena partida. El caso es que me ha salido muy controlera y he dejado jugar más bien poco. Vale, pues ahora nos toca con Greg Hunt. Perfecto, esto está yendo fluido, estamos yendo rápido, que es una de las cosas que yo quería en el vídeo de hoy, en el directo de hoy, que fuésemos, hiciésemos partidas contra suscriptores, pero que saliesen rapilillas, dinámicas, etcétera, etcétera. Venga, vamos a jugar algo un poquito más rápido, que no sea tan pesado, ¿no? Que no sea de counters tampoco. Que no sea de counters, que deje jugar, ¿no? Que viva y deja vivir. Venga, la Earth of Blink. La semana pasada también la jugué. Es que no he preparado muchos mazos esta semana. No sé si os pasa a vosotros, pero cuando se acerca ya tanto la fecha de la salida de la nueva colección, por ejemplo, quedan cuatro días para que salga Ikoria. Ya no piensas en los mazos de antes, ya solamente piensas en lo que vas a hacer a continuación. Y efectivamente, tengo muchos mazos preparados, pero aún no los puedo jugar porque no ha salido Ikoria. Vaya engendro de mazo, ¿eh? Nos la vamos a quedar y vamos a por ello. Y yo creo que vamos a salir con el gato y a ver qué pasa. Sí, lo siento, Iron. Ha sido aleatorio. Ha tocado Iron Jazz. Eso era el nombre completo. Ha sido aleatorio el mazo que he pillado, la verdad. No lo he pensado mucho. Esto es siempre que el tránsito lo que controlas, muera. Vale. Vamos a ver de qué va nuestro rival Greg. Tritonia el Cenagal. Has quito de carta. Qué buena, es buena carta, ¿eh? Parecía mala, parecía que era una carta de estas random delimitado y luego resulta que no. Yo creo que no va a bloquear al gato. Si lo bloquea, tampoco pasa nada. Y de momento vamos a aprovechar el maná, jugamos el espanto de la amargura y ya jugaremos el acecha Cenagas Yarok el siguiente turno. Yo tengo 37, por si estáis hablando de mi edad o de la de otro. ¿Quién es del 81 por ahí? Ey, alguien ha canjeado puntos del canal. A ver, ¿quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Qué me enteré yo? Ah, pues dos personas. Y también tenemos a EnekoDistroyerLaw, nuevo seguidor. Muchas gracias. Bienvenido, Eneko. Eneko, perdón. He dicho Eneko. Eneko. Además yo tenía un amigo que se llama Eneko. Y Cabeza Nano. Cabeza Nano que acaba de canjear cofre de Streamluts. Ya lo tienes. Y EvilTry, que también acaba de canjear un cofre de Streamluts. A ver, tenéis vuestros cofres de Streamluts. Suerte con ellos. Y Mathius, aprovechando el tirón, también otro dice buena partida además. Pues Mathius, también tienes tu cofre de Streamluts. No voy a sacrific... Venga, sí, sacrificamos la cabra. No, la cabra. ¿Qué buscamos? ¿Una cuarta tierra? Uh, otra fecha. Ciénagas de Yarok. Vamos a quedárnoslo. A ver qué ha tirado el cementerio él. Tamillo y Uro. Vale, 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 vale. Ese Uro es un problemón, ¿eh? O sea, que es una Sultai de cementerio. Bueno, es un problema para nuestro mazo el Uro, porque ya veis que vamos quitando vidas poco a poco. Y que gane tres vidas al jugar el Uro es un problema. De hecho, tiene seis cartas en el cementerio y lo puede reanimar. Jack Teben dice que le gustaría ver un mazo de ciclar. Seguro que hay un mazo de ciclar al final en estándar. Tiene que haberlo. Y si no es muy bueno, al menos será divertido. Seguro, ¿no? Oh. Joder, veo aquí a niños. Yo soy del año 2001. David, buenas noches, por cierto. Que antes he hablado de 2001. Me parece de mí 2001. Me parece increíble. Yo pensaría, pero si aún no puedes haber ni nacido, ¿no? En el año 2001. Pero si eso fue ayer. Si ya estaba yo en la universidad, en 2001. Sí, Fers dice que nos pongamos a charlar ya. Algún día voy a hacer Just Chatting, seguramente. Vamos a sacrificar esto. Príncipe encantador. Me lo voy a quedar, pero no vamos muy lejos con estas jugadas, la verdad. Nos lo está poniendo muy difícil. Es que no sé ni por qué me queda el príncipe encantador, la verdad. No podemos ganarle, ¿eh? Greg nos ha jugado un mazo que nos está haciendo mucho counter. Y tenemos a Jordan Martínez o a Jordan Martínez. No lo sé. Muchas gracias, nuevo seguidor. Bienvenido. Sí, le vamos a quitar algunas cartas de la mano. Pero ya digo que el problema es ya esta brasca que está en juego. Pues no podemos matar. Y este uro que va a entrar al temprano, ¿no? Además de que seguimos... Él sigue alimentando su cementerio y va a poder jugar el uro, de hecho, más de una vez. Incluso no que lo matemos, ¿no? Ah, vale. Voy a mirar. Sí, Luisini. Luisini acaba de canjear su VIP. Ya lo tienes, Luisini. Ya tienes VIP. Vale, nos quedan... Unos poquitos más. Ya lo tienes también, confirmado. Voy a ver cuántos VIPs nos quedan. No estoy muy seguro. A ver. Acabo de canjear yo mismo el VIP. Lo he canjeado para mí el VIP. No sé si va a suponer algún cambio o alguna diferencia. Supongo que no. Ah, vale. Limitar el número de canjes por transmisión. Vale, si no os preocupéis que cuando vayamos a llegar a 60, cambiaré lo del VIP, pondré otra recompensa similar y ya está. No os preocupéis. O intentaré ampliar el número máximo de VIPs que está limitado a 60. Esta partida creo que la tenemos perdida, creo que Greg nos ha ganado. Ey, Semper Mecha ha canjeado la carta a Godwick, el machito. Bailo por mi victoria. Muchas gracias. De nada. Sí, efectivamente. Lo cual tampoco es tan grave. No es tan grave porque lo rejugaremos desde el cementerio en algún otro momento y ya está. Lo malo es que él va a jugar, ya digo, el uro, lo puedo volver a veces desde el cementerio al juego. La verdad es que si os digo, la verdad, yo no tengo puntos del canal, tengo infinitos. Me pone directamente el símbolo de infinito, de puntos del canal de Doraemon. O sea, yo puedo hacer lo que quiera, básicamente. Tengo puntos infinitos. Así que gastar puntos del canal es tontería. Pues yo invito a las copas, me gustan mucho, yo invito a las copas. Ese nombre me gusta mucho, un día nos tenemos que conocer, si es cierto tu nombre. Estamos jugando un mazo bastante raro, sí. Se supone que es una Orthop Blink. De Blink creo que tiene el Príncipe Encantador y poco más, si es que tiene algo más. Es un mazo que ella juega aquí algunas veces. Barriche dice que regala algo, pero se me tiró toda la noche regalando cosas. Ya regalo de todo. Sorteo de puntitos, pero sí. Tenéis miles de puntos todos, tenéis 20.000, 30.000, 40.000 puntos del canal. Tenéis un montón de puntos. Es que además creo que no se pueden sortear puntos, creo que no puedo dároslos. Ey, Antonio209 dice, venga, bailar todos. Ese no ha sonado y es una de las que tengo que arreglar de las cartas del juego, que no está sonando por algún extraño motivo. Ha dejado de sonar y tengo que arreglar. Pero eso es trabajo para otro día. ¿Veis? Ya tiene el uro y ahora qué hacemos. Podemos tirar una ira, ahora no, pero podríamos algún día tirar una ira. Vamos a quitarle la carta de la mano. Bueno, esta partida está siendo muy mala, ¿no? No atacamos. Ya detecté el fallo de por qué algunas cartas de String Loots no estaban sonando. No es un problema, es que se había cambiado una cosita de la configuración de algunas cartas. No podemos ganar esta partida, ¿eh? Tiene mucha ventaja. Vale, arreglada está. ¡Uy! Es que no podemos hacer mucho, ¿verdad? Vamos a jugar un poquito más hasta que nos gane, porque no le queda mucho. Pero es que no podemos hacer mucho en esta partida. Encima nos hemos quedado en tres cartas, lo cual no es bueno. Por cierto, a todos los de YouTube, que sois miembros del canal de YouTube, el vídeo exclusivo del canal de YouTube lo voy a subir después. Lo voy a subir después, que lo sepáis. Si os estáis preguntando que por qué no habéis subido el vídeo del canal. Y luego en el vídeo os lo explico. Pregunta maestro innato que si nos funciona el cliente. Supongo que se refiere al Magic Arena. En principio, yo por ejemplo esta noche no he tenido ningún problema. Si robamos una llenura, hacemos ira de calla. Y adiós mesa. Salimos perdiendo que yo creo que nosotros más que él. Bueno, podemos bloquear a estos durante un rato. Problemas típicos del juego, que se queda muchas veces pillado y no hace lo que debería hacer. Sí, Hartman, te añado la lista. Hartman, te añado la lista. No hay mucha gente en espera ahora mismo. A mí, bueno, espera, sois cuatro, contigo cinco. Bueno, la lista de espera es esta. Si la lista de espera ahora mismo es pequeñita, ¿vale? No hay demasiada gente. Cinco personas en lista de espera. Pues no hemos robado llanura. ¿Sabéis lo que pasa? Que si robamos otra celebrante cruel de estas y luego tiramos la ira. A lo mejor... Bueno, es que tiene 24 vidas. Cada vez que ataca está ganando más vidas. No vamos a atacar. Vamos a ir chumbloqueando. Al menos de momento a corto plazo. Podemos buscar una llenura, resetear la mesa. Bueno, no sé. La verdad es que esta partida está un pelín de atascadilla. Porque él para matarnos... Como estos bichos nos arrollan, va a tardar un montón. Y esa tamilla es otro problema grande. Le quedan solo 22 cartas en el mazo, ¿eh? ¿Se podría llegar a morir por mazo a él? Podemos intentar matarle por mazo. A ver, a ver, a ver. ¿Quién ha canjeado por aquí algo? Sí, tenemos a Arcane. Arcane ha canjeado un cofre de streamloots. Así que, cofre de streamloots para Arcane. Ya lo tienes. Y tenemos a Adrián Robert, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Y tenemos a Juegos de Survival. Que tu nombre de esto, vale. Impopadict. Vale, pues ya tienes tu cofre de streamloots también. Suerte con él. Y ha recuperado... ¿Ha acertado? ¿Ha alumbrado? No, ha recuperado el cementerio, vale. Estamos en un punto... Buah, el cementerio tiene 11 cartas. Vamos a ir chumbloqueando, ¿eh? Que nos quedan solo 9 vidas. Y vamos a sacrificar a alguna criaturilla. En busca de... No sé. ¿De un milagro? Está llegada, pero en el momento en el que ya no la queremos. Ey, Blue por zombie 94. Nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Vétrela para abajo. Y es que ya hemos jugado todas las criaturas que vamos a jugar en esta partida. De hecho, podríamos sacrificar también el gato. Vamos a sacrificar el gato. Nos falta un segundo mana blanco todavía, ¿eh? Poco se habla de eso. Nos vamos a quedar la llanura. Podemos jugar el espanto de la amargura. Desde el cementerio. Y bueno, pues rezar. Buenas Raúl, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Ah, partida dura, ¿eh? De estas que se alargan. Y... Fraixex, nuevo seguidor. Muchas gracias también, bienvenido. Vamos a pagar aquí dos vidillas. ¿Cómo? Ahí va, si no tenemos cartas en el cementerio. ¿Qué hacemos? ¿Tiramos ya la ira? Vamos a atacar a Tamillo con todo y tiramos la ira. Y ya tendremos cartas en el cementerio para el siguiente turno. Tenemos seis atacantes, o sea que al matarlo la matamos. Vale, matamos a Tamillo, tiramos la ira. Y lo malo es que luego tiene esto para recuperar el cementerio. Y esto... Que puede recuperar el cementerio. Pero bueno, así es la vida, ¿no? Sí, sí, hay que tirar la ira. Una pena que no la saquemos en el partido. Pero bueno, así es la vida. Le quedan 19 cartas en el mazo. Juego de que partida más larga. Ah, y adivinar con todas las criaturas. Uy, no había pensado en eso. Ya no me deja corregir. Se me ha olvidado. Habría estado guay, sí. Haber adivinado al menos alguna. Hasta que encontrase la que quiero. Sí, no me da cuenta. No me ha acordado de sacrificar las criaturas antes. Por eso no lo he hecho, obviamente. Lo habría hecho si no se había dado cuenta. Pero no estaba muy atento. Como podéis observar, estoy un poco más o menos a todas las cosas. Que si las cartas de streamloods. Que si los canjeos de cofres de streamloods. Que si los canjeos de beat. Que si tal, que si cual. Así que para la siguiente partida haré. Hey, buenas from hero to zero. ¿Qué tal? Bienvenido. Y también tenemos aquí a Ilúvatar. Nuevos seguidores. Muchísimas gracias. Bienvenido. Ni más ni menos que Ilúvatar. O sea, que gran honor. Se va a morir por mazo. Le quedan 19 cartas. No, no se va a morir por mazo. Lo que va a hacer es matarnos de un golpe. Venga, voy a conceder. Voy a conceder. Voy a conceder. Porque no podemos ganar la partida. No podemos ganar la partida. Y así dejamos hueco para que los siguientes vayan jugando. Vale, pues tenemos a Caju. Siguiente retador al título. De campeón del mundo. Te agrego la lista. Caju. Rétame. En cuanto puedas, me retas. Y jugamos, ¿vale? Acepta la solicitud. Y Barriche el siguiente. Caju y Barriche. Los dos siguientes de la lista. Que entran a jugar contra mí. Salve, Ilúvatar. Que no sabía que era con H. Ilúvatar es con H. Yo pensaba que era sin H. Tampoco lo he visto escrito muchas veces. Sin H. O sea, tú llevas Ilúvatar con H, pero por capricho. Entonces. Jugamos. Venga, rápidamente. Con Caju. Excelente. Recordadme que borré este mazo. No me ha gustado nada. Y yo creo que la semana pasada tampoco me gustó. Pero es lo que había. Vamos a pasar a Simic Plink. Al final de estas últimas semanas estoy jugando siempre. Estoy jugando siempre Blinks. Buenas noches, Eric. ¿Qué tal? Bienvenido. Y Mathis Original que gasta la carta. ¿Cuántas veces se puede jugar por Steam? ¿Por Stream? Una por persona. Para no repetirnos mucho. Supongo que te refieres a eso. Evil Try. Mira, esta ya suena. Quiero tener un perrito así. ¿Y quién no? Todos queremos un perrito así. Voy a salir con esto para buscar un bosque lo antes posible. Sí, es verdad. Mira, como dice Ja12144. Por cierto, bienvenido. Saludos. Estaría guay que hubiese misiones que te incitasen a jugar con amigos. Sí, estaría bien. No hay nada de eso. Crearían más comunidad. Más interacción. Se obligaría un poco a la gente también a hacer listas de amigos. A tener amigos. Lo que pasa es que muchos jugadores de Magic, eso de tener amigos y tal, no lo llevan bien. Y Fat Freak. Un nombre muy adecuado para un jugador de Magic. Fat Freak. Tenía la lista, ¿vale? Fat Freak. Ya estás en la lista y ahora jugas. Y Christian Grey. Christian Grey que acaba de canjear 15.000 puntos del canal. Para conseguir el pase VIP. Te lo doy ahora mismo. Ya lo tienes. A lo mejor lo que tengo que hacer según se acerque el tope de VIPs es subir la cantidad. Esta carta es buena contra él. Vamos a pasar turno. Ey, Christian Grey, claro que sí. Ya ha llegado a VIP. 15.000 puntazos. Gracias a ti por verme tantas horas que has conseguido 15.000 puntos. Dice Neo yendo a hacer daño. ¿Por qué? ¿Qué he dicho de hacer daño? Ah, por lo de Fat Freak. No, la verdad es que no es por hacer daño. Todos, todos hemos sido Fat Freak en algún momento de nuestra vida. O lo que habremos siendo. Yo he sido Fat Freak. Algún día os enseñaré fotos. De a mí, desde hace 10 años. Se lo he sido de la mano. Se lo podría haber sido de la mano en respuesta a que sacrificase el gato en algún otro momento, ¿verdad? Fat Freak. Fat Freak. De Freak. Bueno, de monstruo. Porque Freak significa monstruo en un principio. Lo que pasa es que la traducción de la palabra a día de hoy ha cambiado bastante, claro. El significado, ¿no? El significado ya no es el mismo. Me ha girado las tierras coloras. Sí, cierto, no hagas sonada. Es cierto que lo malo de Gatorno es eso. Es cómo larga la partida y lo lento que es el proceso. De clic, clic, clic. Clic, 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 ¿no? La animación es muy lenta. Esta animación quizás deberían buscar alguna forma de que las animaciones ocurrisen más rápidas. Cuando ya las has hecho muchas veces en una partida, ¿no? O algo de ese estilo. Uy, esto es un problema. No tenemos triple verde. Ni de lejos tenemos triple verde. Tenemos un problema con el color verde en esta partida. La buena noticia es que tenemos una zona de explosión. Podemos romper el horno. Pero no quiero sacrificar tierras. Vale, este robo es bueno. Es bueno sobre todo si el siguiente turno robamos... Si robamos otra tierra es posible que ganemos la partida con el agente de la tradición. Buenas, Tortugax. ¿Qué tal? Bienvenido. Saludos. Pregunta ja... No sé cómo llamarte. J. 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 ¿Qué mazos del metajuego me dan más rabia? Rabia, rabia. Las monorred que te hacen montaña, campeón, ferviente. O sea, que te matan muy rápido. Ese tipo de monorred. Las monorreds que llegas al tercer turno. Tú has jugado una tierra o dos tierras y ya te han matado. Eso me da mucha rabia. Pero digamos que en general los mazos que no te dejan interactuar simplemente. El resto de mazos me da un poquito de rabia también. La Junt Sacrifice. No sé por qué, pero me da un poquito de rabia. Mira, estoy enfrentándome a Kahu. Kahu juega la Raktos Sacrifice rojo-negro. Eso es que al meterle verde, gana mucha ventaja de cartas por los encantamientos estos que ponen tokens de comida y que... Ya me entendéis, ¿no? Si robamos tierra, ganamos la partida. Le voy a quitar el horno. Le voy a quitar el horno y luego le quitamos el Diablo del Caos. Yo creo que es lo más inteligente. O quizás, no, quizás podemos dejar vivo el Diablo del Caos y quitarle el Segador. No, le voy a quitar el Diablo del Caos. Ey, Impopadict. Se ha ganado mi follow en Twitter. Guay, pues voy a seguirte. Twitter o cualquier otra red social, ¿eh? Si quieres que te sigan otra red social, dímelo. Que yo te sigo en la red social que quieras, ¿vale? Eso solamente es una sugerencia. Voy a mirar. Tu... Tu Twitter... Vale, Popsadict. Vale, te agrego. Popsadict agregado en Twitter. Si quieres que te sigan en alguna otra red social o lo que sea, dímelo. Ey, mola mucho. Tienes ahí una... Ahora sí tienes 9.000 seguidores. El que yo quiero que me sigas tú a mí. Le voy a quitar el Diablo del Caos, que es lo que potencialmente nos puede acabar matando. O matando a la gente de la tradición o matando a nosotros por vidas. Y ya le quitaremos así de turno el Segador. Güey, madre mía. Popsadict. Pues te voy a tener que seguir. Ah, Juegos de Survival. Vale, si es que eres Juegos de Survival.com. Vale, vale, vale. No por qué conocías la web de antes, sino por otros directos que ya hemos hecho aquí y que ya habías aparecido. Bueno, 9.000 seguidores, joder, ¿eh? Sígueme tú a mí, por favor. Juegos de Survival.com. Vale, estupendo. Que la gente se lo apunte. Nos vamos a quedar a la gente de la tradición de momento, yo creo. Tenía un pequeño canal hace tiempo, dice. 9.000 seguidores en Twitter. Pero también tenías canal en YouTube. Voy a mirarlo. Me gustan mucho estas curiosidades de los suscriptores. Ey, no, en YouTube no. Mola mucho. Estaba súper bien hecha la web. Y el Twitter tenía muy buena pinta. Mola, enhorabuena. Pues ya sabes, si algún día te aburres, retómalo. Lo dejaste por curro. Se supone que deberías ganar dinero con eso y que sea tu curro. Ya sé que es muy difícil ganar dinero de una web o de un canal de YouTube o esas cosas, pero... Que le robe tierras, dice Nailaiki. No, no, vamos a intentar no ir a humillar. Vamos a hacer lo eficiente que es intentar ganar la partida bien ganada y ya está. Uf, qué bueno esto. Aquí ya sí que va a conceder cuando vea esto encima. Ahora ya sí que puede conceder, sí. Ha estado bastante guapo el final, ¿no? Activando, bueno, convirtiendo en criatura a tasa y equipándola con lanza. Ah, y le robaremos lo más inteligente siempre va a ser. Robaré la criatura. Además hemos ganado sin bebidas. Sacrifica la tasa con el horno. Es de broma, ¿no? Sí, el combo de agente y tasa es muy bueno. Si concediese él no pasaría nada, efectivamente. Hicimos bien en quitarle el diablo del caos. Tenía un horno en mano o lo acaba de robar o lo podría haber robado. Tenía un cartón en el cementerio. Nos quedaban... ¿Nueve vidas puede ser? No, ocho vidas nos han llegado a quedar. Y si aquí tiene sus daños, nos mata a la gente de la tradición, de hecho. ¿Lo mata? Sí, sí lo mata, sí. Si lo mata, lo que pasa es que perdemos la devoción también, ojo. Cuidado con eso. No es que nos vaya a poder remontar esta partida tal como está. Pero algo hace. Hay otro daño extra que acabamos de regalar al lado de un suelo. Cierto. Bueno, robamos tercer maná verde para poder porcadelo a las espinas. Lo vamos a buscar con esto. ¿Veis? Ahora ya la partida no estaba tan cara, ¿verdad? La partida que parecía ganada. No sé por qué nos ha hecho el daño a este si no llega a matar. Vale, vais a ver lo que hacemos. Hemos fallado. La idea era encontrar tierra con este caballero de espinas y sacrificar la zona de explosión y matarle el gato y el horno. Pero no ha salido bien la jugada. Atacamos con nuestro 4-2 vínculo vital. Ahí está. Cuatro viditas más. Qué buena es la lanza sombría. Es una carta que se ve. En muchos mazos se ve. Me podría haber esperado un turno. O sea, me podría haber esperado al final del turno para ver si encontrábamos tierra en la segunda tanda con tasa, como ahora. Pero bueno, ya está hecho. Hemos subido a 15 vidas, así que está bien. Vale, ahora ya con el euro ganamos vidas otra vez. ¿Esto consigue devoción? No, no conseguimos devoción con el euro. Reclamar el primogénito. Pues no. Pues no, va a ser que no. Oye, la partida al final está siendo súper guapa, ¿eh? Caju nos ha medio remontado. Estaba todo el mundo ya pensando que habíamos ganado. Y mirad cómo nos está remontando Caju. Bien jugado por su parte de no haber concedido porque él se ha visto con opciones. Madre mía. Madre mía. No podemos hacer nada. Comernos 9 de daño más otros 2 de la bro del caos. Pero bueno. Jugaremos el euro y el sanador del claro. Y además tenemos tasa para ganar otras 3 vidas con el sanador del claro. Ey, piña, ¿qué tal? Saludos. Saluda. Hola, hola. Ya listo para el... No me ha dado tiempo a leerlo porque me he puesto a saludar. Ya he preparado para qué. Hola, hola. Ya listo para el Early Access de Ikoria. Y efectivamente os recuerdo. Mira, ahora que estamos 200 espectadores en directo. Muchísimas gracias a todos. Madre mía. Es que estoy... Estoy emocionado, ¿no? 200 personas en directo. Se dice pronto. Pero es una cifra colosal. Es una cifra espectacular. Muchísimas gracias a todos. El acceso anticipado es el miércoles. Y Cristania que gasta supercalifragilístico espialidoso. Me hacía ilusión. Es que siempre hace ilusión decir supercalifragilístico espialidoso. Como os decía. Que el miércoles. Es el miércoles el acceso anticipado. De Ikoria. A partir de las 8 de la tarde. Aquí en Pledge. ¿Vale? Vale. No sé. Voy a exiliar cartas al azar. Porque no tiene mucha importancia que hay. Tengo otras opciones. Puedo activar en la zona de explosión. Puedo activar la zona de explosión. Y destruir el gato y el horno. ¿Vale? O... O puedo si no. Jugar el ladronzor atrevido. Y ganar la devoción. Y pegar de 6. Y ganar vidas también con ello. No, no voy a dejar que enderece. Vamos a ganar las vidas otra vez. Nos deja, ¿verdad? Antes de que enderece. Alucino con estas cosas. Ha pasado la prioridad automáticamente. Y no me ha dejado activar la zona de explosión. Lo habéis visto, ¿verdad? O sea, he pulsado el control. Para que después, con la habilidad de esto en la pila. De ganar las 3 vidas. Sacrificase la zona de explosión. Y destruyese todos los permanentes de coste 1. Pero el juego ha pasado la prioridad automáticamente. Ey, Adrikpo1987, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Se agradece un montonazo. Y ya digo que este miércoles 8 de la tarde. Acceso anticipado de Ikoria. Ikoria sale el jueves 16. Pero el miércoles 15 ya vamos a poder jugar aquí en exclusiva. Ey, Godsmack, nuevo seguidor también. Muchas gracias, bienvenido. Y Lovatar dice que se emociona cuando tiene 2 o 3 personas en directo. Es que es muy duro empezar en Twitch. Es muy, muy complicado. La gente no es consciente de lo complicado que es empezar en Twitch. Y empezar en Twitch yo diría que es casi, casi más difícil que empezar en YouTube. Podría hacer algunos vídeos explicando los truquillos que he ido aprendiendo con el paso del tiempo. Sobre cómo empezar a crear contenido y esas cosas, ¿verdad? Lo voy a hacer al final del turno. Lo hacemos al final del turno. Jugamos el ladronzuelo, atacamos con todo y le matamos. De hecho, porque le pegamos de 12. Así que sí, si Lovatar quiere hacer algo de spam, todos los que queréis hacer un poquito de spam, publicidad de vuestras cosillas haciendo, ¿vale? Ey, Sempermage ha canjeado esta carta y me ha ido 10 minutos más al stream, ¿vale? Sempermage, hoy, que no se me olvide, por favor avisadme todos, que esté 10 minutillos más en el stream. Pues gracias, Sempermage, por hacerme trabajar más. Le pegamos de 12. Ay, hemos roto también la espada. La lanza sombría la hemos roto. Claro, no me he dado cuenta. Venga, si ya has perdido, ya lo sabes, ¿no? Pegamos de 12. No, no, obviamente yo no contaba con que me destruyera la lanza. A mí se me olvidaba completamente que tenía la lanza de coste 1. De hecho, nos pone un 1-1 bloqueador en mesa, que no había contado tampoco con él. Mochi pregunta que si considero ya esto un trabajo. Ahora mismo sí, 100%. Ahora mismo crear contenido en YouTube y en Twitch, para mí es un trabajo totalmente. Y la razón es bastante obvia, que no puedo trabajar. O sea, es decir, como estamos en cuarentena, mi trabajo es ser profesor, no hay clases. Yo soy autónomo. Entonces, no sabéis cómo funciona el tema de los autónomos. Los autónomos funcionan de la siguiente manera. Tú no puedes trabajar, pero tienes que seguir pagando los impuestos como si sí trabajases. Así que, de algo tengo que vivir. Así que, realmente, ahora mismo sí que es un trabajo por necesidad, más que por otra cosa. Porque la cuarentena y el Estado nos han puesto en esta situación a los autónomos. Porque yo entendería que si el Estado no te deja trabajar, dice, ah, pues no pagas impuestos por no trabajar, ya que no ganas dinero. Pero, en cambio, los autónomos no nos dejan trabajar, no ganamos dinero, pero nos siguen obligando a pagar impuestos mes a mes. Es que es alucinante. Es un robo a mano armada. O sea, dicen, a ver cuál es ese eslabón más débil de la sociedad para poder robarle el dinero. Y han dicho, los autónomos, pues vamos a por ellos. Es flipante lo de los autónomos. O sea, es que es alucinante. Los trabajadores normales, los de los ERTE y todos esos, dices, joder, es que han echado a esos trabajadores. Sí, sí, pero les siguen pagando su sueldo por no trabajar. Pero a los autónomos les dicen, no puedes trabajar, no puedes cobrar, pero sí vas a seguir pagando impuestos. Así que, sí, este es mi trabajo ahora mismo. De momento, sí, mientras esto dure y tal. Y menos mal que yo tenía esta opción, porque mucha gente no tiene esta opción, claro, lógicamente. Vale, acabamos de jugar con Caju. Nos toca con Barriche, ¿eh? Barriche no ha aceptado. Barriche, ¿sigues por ahí? Voy a hacerlo de siempre, ¿vale? Voy a reiniciar un momentito la aplicación, porque ya sabéis que la aplicación se queda como pilladilla. Y a veces las solicitudes de amistad, o los amigos, o los retos no aparecen. Vamos a recargar el juego y ya está. Barriche dice sí, así que vamos a recargar y ya está. De verdad, los trabajadores siguen cobrando sin trabajar. Ese 70% que dice Oscar, ¿vale? Pero los autónomos siguen sin cobrar, no cobran nada, pero siguen pagando impuestos. Ey, Chimexi, nuevo suscriptor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, a través de Twitch Prime se agradece un montonazo, en serio. Pues Barriche, ¿qué pasa? ¿Aceptas o no aceptas? No me apareces como aceptado. Voy a ir añadiendo a Wizard Sam, ¿vale? Cuando me rete, juego con él. Mientras Barriche reacciona. Barriche acepta May y juega. Y rétame. Pues mira, Wizard Sam ha sido más rápido. Si me reta, juego con él. Mira, Wizard Sam ha estado súper rápido. Es por hacerlo fluido, por no perder el tiempo, ¿sabéis? O sea... Vale, algo facilito. Una Grulagro y ya está. Bueno, a través de la Tierra Media, muchas gracias por haberte pasado. Nos vemos. Saludos. Venga, es un pelín delicada esta mano, pero nos la vamos a quedar. No es mala del todo. Buscamos montañita. Y con el bosque ponemos Dura del Paraíso. Y luego tenemos un buen turno siguiente. No me gusta nada el desplegable ese que sale de activar habilidad. No me gusta nada. Súper pesado. Vamos a salir con Dura del Paraíso para asegurarnos de tener maná. Un buen robo, por cierto. Antes de atacar voy a jugar esto. Por si tiene una placar. Puede tener una placar. Y así lo impedimos. Y ahí vamos a atacar. Dudo que pueda tener alguna sorpresa que nos pite lo que sea. Ahí va Riche. Ahora jugamos a Riche, ¿vale? La recaudación puesta va a bajar mucho, efectivamente. Bueno, no nos pongamos a hablar de Economía, que es un tostonazo. Y a nadie le interesa en el fondo. Pues vamos a seguir atacando. Ojo, y nos hemos robado tres emboscas de Dundry contra una Mono Azul. Bueno, creemos que es Mono Azul. Raro será que sea realmente una Mono Azul. Ya sabemos de qué va nuestro rival. Ya sabemos de qué va Wizard Sam. Que no recuerdo el nombre en el chat. ¿Quién eras? Pues lo malo de la Mono Azul, de la Mono Blue, Devotion, es este tipo de cosas. Que llegas al cuarto turno, te giras entero para un loto de Nyx que entra girado. Y sí, juegas esto, pero estás perdido igualmente. Es lo malo que no tiene unos buenos turnos 1, 2, 3 la Mono Blue. Tiene turnos, pero no son buenos realmente. Por cierto, muy guapas las fundas del Ángel de Platino. No, Paulo, no se puede bajar de Mítico. No puedes bajar de Mítico a Diamante. Tampoco puedes bajar de Diamante a Platino, ni de Platino a Oro. No se puede bajar de Rango, básicamente. Sí, buena partida porque además te matamos el bicho ese y atacamos con todo. No, Eber, no se puede bajar de Rango. De Oro a Plata o de Platino a Oro no se puede bajar. Puedes bajar dentro de cada Rango, sí. Puedes bajar en un escalón. Es que no sé exactamente el nombre que utiliza el nombre técnico. Ah, está 700, Paulo. Pues muy bien. Joder, Mítico de Top 700 está guay. Bueno, buena partida. Me toca jugar contra Barriche. Aceptamos. Voy a cambiar de mazo. Venga, ahora dos Sacrifice, que hace mucho tan bien que no la juego. Eso sí, de Platino 2 a Platino 3, ese tipo de cosas sí. Voy haciendo limpieza de lista, amigo. Ya sabéis que solamente permiten 200. Que pueden parecer muchos, pero para mí no son muchos, os lo aseguro. ¿Y quién acaba de cajear un cofre de Streamloods? Hay dos cofres. No, un cofre, un cofre, perdón. Sonalucard. Sonalucard. Te doy tu cofre de Streamloods. Ya mismo. Vale, pues ya lo tienes. Suerte con él. Vale, vamos a ver. Barriche nos sale con un portal del Grimio Golgari. ¿Eso indica que a lo mejor es un mazo de portales? Puede ser. Es un mazo de portales. Ahora ya está confirmado. Lo bueno del mazo de portales es que el carnero cuesta 3 de mana. Se lo podemos robar. Pero claro, cuando se lo robamos, como no tenemos portales, va a ser un 2-2 sin más. ¿Qué ganas tengo de que salga Ikoria? Yo creo, mira, estáis discutiendo ahora mismo en el chat si cuando salga Ikoria, si van a desaparecer Teferis, Nisas, esas cosas, efectivamente, como dice Neo, no van a desaparecer los Teferis ni las Nisas. Va a seguir habiendo muchos de ellos. Pero también es cierto que va a haber otros mazos. De eso estoy completamente seguro. Además, ya lo hemos dicho. Cartas como... O sea, mazos de... De ciclar. Mazos de gatos. Mazos, yo qué sé, de humanos. Va a haber mucha variedad. Muchas cosas nuevas que antes no había. Yo estoy seguro de ello. Anda, ¿y esto? Un mazo de portales con vampira de luna con esta. ¿Por qué? A jugar este. No hay mucha diferencia entre jugar uno u otro. Podríamos haber jugado la Sacerdotisa. La verdad. Pero aproveché un poquito mejor el maná. Ey, Gastomons, nuevo seguidor. Mucha gracia, bienvenido. Ahí viene el coloso. Poca broma. Que no puedes bloquear porque tú la has de fuerza dos o menos. Menos mal que no ha atacado. Quiero decir que... Ya hasta me preocupa eso. Estamos en un pequeño problemilla, ¿eh? Tenemos que haber jugado la Sacerdotisa. Mal por mis partes. Estoy rayando, ¿eh? Iba a hacer algo que no puedo hacer, claro. Tendría que haberlo hecho el turno anterior. Claro, me arrepiento ahora, pero claro. A posteriori es más fácil arrepentirse, ¿verdad? Pasamos turno. Ya le robaremos el bicho el siguiente turno y le haremos sacrificar el coloso. Ahora lo miro. Juegos de survival. Ahora te miro el mensaje. En cuanto pueda. A ver que lo mire. No debería estar mirando ahora. Oh, genial. Muchas gracias. Luego lo miro bien tranquilamente. No, ¿por qué no se ha jugado un bicho? Qué desastre. Me voy a comer el ataque un turno, pero no podemos comernoslo mucho más tiempo. O sea, ninguna vez más. Vamos, resumiendo. Vamos a hacerlo ya este turno, porque si no lo hacemos este turno no lo hacemos nunca. Vamos a atacar con esos dos. Pegamos de cuatro. Esperemos que no tenga un... Si tiene un removal hemos perdido, ¿vale? Porque nos quedan muy pocas vidas. Podríamos ni haber atacado con el espanto de amargura, ahora lo pienso, para asegurarnos que no nos la liase. Pero bueno, ya está hecho. También podemos ganar tres vidas con el token de comida, por cierto. Ay, este robo habría estado muy bien en el turno anterior. Ay, Dios, qué mala suerte. Venga, vamos a jugarlo. Esperemos que no haga otro portales en llamas, porque si lo hace... Y finalizamos turno. Por si ocurre cualquier cosa, tenemos siete vidas nada más. Podemos sacrificar dos tokens de comida. Tenemos cuatro de maná. Además de hacerle daños con el diablo del caos. Es que necesita unos portales en llamas o pierde, realmente. Si no tiene portales en llamas va a perder, claro. Eso, lo que estábamos comentando hace un momentillo, ¿no? Que Ikoria va a traer mazos de ciclar. Mazos de compañeros. Ojo con los compañeros. Va a haber mazos de tipos de criaturas concretos. De humanos. O, yo qué sé. Mazos de combo. Hay algunos encantamientos súper rotos en Ikoria. De encantamientos que pueden hacer combo, ¿no? Así que hay muchas cosas ahí. Timir Flash, dice Neo. Efectivamente, como dice Neo. Timir Flash, Monoblue Tempo. Va a haber un cambio seguro, claro. Y, lógicamente, como dice McCartney, ya. Por supuesto, ya cuando en septiembre derroten las cuatro colecciones más antiguas, pues más cambio aún, ¿no? Pero Magic, o sea, estándar. El estándar actual necesita un cambio inmediato. Porque todo el metajuego son cuatro mazos. Bueno, que puede que sea alguno más de cuatro, ¿no? Pero fundamentalmente son cuatro mazos. Es siempre lo mismo. Sota, caballo, rey, ¿no? Como se suele decir. La polilla de Anax. La polilla con Anax, perdón. Como dice David Balbuena. Efectivamente, la polilla esa va a hacer que los mazos White Winnie o Boros o Vete a saber qué funcionen. Los mazos de Winona Ryder. Digo, de Winota. También van a ser jugables, claro. Los Boros agresivos por Winota. Para Dick Maven me pregunta que qué webcam uso. Espera, te lo digo. Ahora te lo digo. Y aquí gano tres vidas un poco pues por los Loles. A ver que mire la cámara que tengo exactamente el modelo que es. Funciona muy bien, ¿eh? De las webcams que hay es la típica que usa todo el mundo. Pero pero una versión un poco superior, ¿no? Vale, perfecto. Pues listo. ¿Quién le toca ahora? Owen, Owen Seth. ¿Sigues por aquí? Es que hace mucho rato que pasaste tu solicitud y Hartman. Os agrego los dos, ¿de acuerdo? Os agrego los dos y el primero que me rete juego con él. Como siempre, ¿no? A ver si lo encuentro, ¿eh? Perfecto. Owen Seth ha sido el más rápido. Voy a cambiar de mazo y vamos a jugar, vamos a jugar, vamos a jugar. Vamos a jugar la Stumpy. Esta Stumpy espero que sea de estándar. Venga, Stumpy. Pues no la encuentro. Ah, ya sé por qué. La compré por eBay. La compré por eBay. Dame un segundito y ahora te lo digo. Es una cámara conocida, pero hay varias versiones de ella solo que la que yo he comprado es la versión un poquito superior a la habitual. Oye, por no salimos mal, ¿no? En el segundo turno de eBay. Esa es. La Logitech C930E. La Logitech C930E. Hay otra que es igual, Logitech 920 y esta es un poquito superior a la 930. Son similares, ¿eh? Realmente puedes comprarte una u otra y van a hacer lo mismo más o menos. Ey, maestro innato, ahora nuevo seguidor, por muchas gracias por hacerte seguido. Y es una blanca verde de encantamientos. Digo de encantamientos no solamente por haber visto de encantamientos sino porque la celestia de encantamientos es bastante habitual. Si robamos tierra y hacemos cromlech más ruida no puede que lleve iras, ¿no? Podría llevar iras este rival. En cualquier caso voy a jugar el cromlech y voy a jugar otra ruida del paraíso y si nos la mata, nos la mata. Es que con un cromlech en mesa te da igual las iras. Te dan casi igual las iras con un cromlech en mesa. Si hace ahora rasgar el cielo vienen dos bichos después a continuación. Pues te he puesto el enlace de la cámara que estoy utilizando de eBay. Búscalo donde quieras. Nos sobra maná para darle prisa y arrollar. Bueno, arrollar no es importante todavía. Y ahora mismo ya sí que no voy a jugar más bichos. Tenemos suficientes. Ha salido bastante guapa esta partida, ¿no? Con esta mono verde. Ahora si tirase una ira robaríamos una carta más luego haya cartas según vayamos jugando más criaturas. El problema es que tenemos una aventura de criaturas en mano. Es un poco peligroso, pero bueno. Vamos a ver si tiene una ira o no. Rasgar el cielo. Nos ha salido muy bestia esta partida, ¿no? Vale, esa cama na. O sea que tiene purificación planar. Nos rompe el cromlech. Madre mía. Esta carta está olvidada, ¿eh? Madre mía. Nos rompe hasta el cromlech. Ojo, qué buen robo. Este robo es de lo mejor que podríamos robar, claro. Voy a jugar dos bichos. Me la juego, ¿vale? Me la juego bastante porque si nos mata el guardián de la cámara de crecimiento era liado. Pero si no nos lo mata somos letales este turno. Entonces por eso lo he hecho. Y el mazo que estoy jugando ahora como estoy cambiando de mazo constantemente mazos random, mazos aleatorios no lo tengo activado. Vale, parece que no nos va a matar ninguno de los bichos pero lo que sí que es cierto es que nos va a poner un bloqueador. Vamos a por sus vidas, ¿eh? Solo pego de cuatro. Igualmente vamos a activar la habilidad. Me estoy dando cuenta de que lo he hecho mal, ¿verdad? Lo he hecho mal entre comillas. Pero así tampoco está tan mal. Me guardo esto en la mano por si tira la ira nos recuperamos bien robando, buscando otros dos más de estos. Ey, buenas. Ruatirus, ¿qué tal? Bienvenido. Genial, pues me alegro de que por fin te hayas pasado por un directo y que lleves mucho tiempo siguiéndome. Muchas gracias a veces un montonazo al apoyo en serio. Lo digo siempre en todos los vídeos y no es un decir, es algo de verdad. Se ha dado cuenta qué pena dice Neo. Sí, me he dado cuenta de que podría haber hecho esto en mi fase principal y haber podido jugar todo. Pero creo que da igual, ¿no? Espera. Estaba diciendo ¿por qué pone 18 vidas en su total? Y pone 18 porque ha hecho una celebración planar. Oye, el mazo de Owen es súper raro pero fijaos lo que nos ha tirado. Publicación planar, Kiora, nacimiento de Melendi, celebración planar. Venga, va. ¿No lleva iras o qué? Tenemos que matar a esa misa, no podemos dejarla viva mucho más tiempo. Llevará iras, llevará rasgar el cielo. Yo creo que ya lo había tirado en otro momento, ¿verdad? Venga, va. Pues meternamos la mesa de bichos. Si tira un rasgar el cielo hemos perdido. Ya no lo recomendamos. Esa misa. Habría que intentar matar la misa porque si no nos va a jugar el gigante talla de bichuelas. A ver, echemos cuentas. Tenemos letal, 5 y 4, 9 y 4, 13 y 4, 17, sí. Está obligado. A matar a alguno de los bichos. Si atacamos con todo a él está obligado a matar a alguno de los bichos. Podría bloquear al 1, 1 y bloquear a este... 5 y 4, 9 y 4, 13 y 4, 17. Quizás hace doble bloque a la bestia enamoradiza. Lo haga como lo haga tiene que bloquear. Está obligado. Si lo hace así... Bueno, no pierde. Pero pierde el siguiente turno, claro. Salvo una sorpresa enorme. Sabe qué filo asco no tenemos, ¿verdad? Uy, uy, uy. Gigi Ginger dice que hoy ha jugado 7 partidas y las ha perdido todas. Bienvenido al club. No te preocupes, nos pasa a todos. Veis lo que os decía el doble block. Era el mejor bloqueo que tenía y era el bloqueo que evidentemente tenía que hacer. No nos llegaba, ¿verdad? No he echado cuentas tampoco. No me he parado mucho a pensarlo, pero yo he contado con que no nos llegaba a hacer todo, ¿verdad? No, no nos llegaba. Ah, sí nos llegaba. Madre mía, le habríamos hecho dos daños más. Ey, de Kero 3, muchísimas gracias por esos 5 cofres de Stringlust que acaba de comprar. Sí nos llegaba, le habríamos hecho dos daños más. Pero bueno, tenía que hacerlo así para que él no supiese lo que yo iba a jugar. Claro, cualquier mazo con blanco puede llevar la polilla. O sea, la polilla no va a ser solamente para mazos agro tipo Winnie, sino que hay otros muchos mazos que la van a poder aprovechar. Boros, Orzo, cualquier mazo con blanco efectivamente. Obviamente con criaturas, ¿no? Que sea agresivo. Mola mucho esa polilla, sí. Y yo cuando la vi no me di cuenta del poder que tenía realmente la carta en sí. Casa, Casa K. Verde dice que en Boros luego Neobisto que también pone comenta a Orzo. Si es que realmente la van a banear rápido, no, no, no hay like y esa carta no la van a banear. Esa carta es buena, pero no creo que es una carta baneable salvo que encuentren algún combo raro con ella que seguro es muy pesado, pero no creo que sea para banearla, ¿no? ¿Alguien cree que eso haga falta banearlo? El 1-1 esta vez me lo voy a guardar. Tiene 5 bloqueadores y nosotros tenemos tendría que haber jugado esto, pero vamos, el 6-6 lo va a bloquear seguro, así que no va a haber ninguna diferencia. Realmente nos ha hecho... Pensé que iba a ganar vidas. Venga, va. Dos vidas le quedan. Ya no quedan más de estos. Pues hemos ganado una partida si la ganamos con el guardián de la cámara de crecimiento. Ahora hace rasgar el cielo. Si hace rasgar el cielo hemos perdido. Le voy a dejar ataca con el 1-1 también. No, es que nos habría bloqueado fácil. No teníamos opción. Vale, vamos a ver. Tiene 6 de maná. Bueno, y otros 6 extra si los quiere. El mazo de Owen me gusta, ¿eh? Me gusta, me gusta el mazo de Owen. Lo que pasa es que no combina mucho la purificación plan con tantos permanentes, pero... te matamos, ¿no? Buena partida, ¿verdad? Le quedan 6, es que es un 6-6 solamente, además. No hemos tenido que pensar demasiado. Ey, de Kero, muchísimas gracias a otro cofre de Streamluts. Se agradece un montonazo, en serio. Muchas gracias por el apoyo. Y espero que te salgan cosas buenas. Por cierto, por si no lo sabéis, hay una... No me salió. ¿Qué tenías? Yo creo que nos tendría que haber ganado. Ah, que es de combo, dice Owen. ¿Combo? Si estoy escribiendo, no me cortes. A ver, ¿dónde está Owen? Owen said, ¿combo? Mándame tu mazo. ¿Y por qué me ponen las tildes así? Vale, ¿qué? Combo, mándame tu mazo. Vale, Owen said, ya no eres mi amigo. Tengo que hacer limpieza, lo siento. ¿Quién me está retando ahora aquí? Hartman. Hartman, juguemos. Vamos a cambiar a Stumpy por otra cosa. A ver, a ver, ¿qué no hemos jugado hoy? Venga, vamos a intentarlo con la Monoblo de Evolution. Antes nos han jugado con ella y la hemos ganado, pero bueno. ¿Quién ha canjeado por aquí? Cosas, hombre, perdón, hay varios canjeos. Primero, Leandro Lim. Uno, por favor, dice Leandro Lim. Aquí tienes tu cofre de String Loots. También mucha suerte con él. Espero que salga algo guapo con ello. Luego tenemos a Hartor 4. Ah, cuidado, que se llama de otra manera en String Loots. No, no te llamas de otra manera en String Loots. es que lo que has puesto es el agradecimiento donde va el nombre del usuario. Vale, ya te he dado el cofre también. Y Garrapata. Garrapata, muchas gracias. Otro que tiene su cofre. ¡Ey! Nos la vamos a quedar. Pero tenemos que rezar para que ya tenéis todos vuestros cofres de String Loots. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por el apoyo al canal y por todo. Y Leandro Lim, por supuesto, el usuario más afortunado del stream, que le sale la carta, que no hace nada. Lo que pasa es que, ¡Ey! Kirstania también quiere un cofre de String Loots con sus puntos del canal. Pues ahí lo tienes. Y McCarran, que gasta mañana madrugo hasta mañana. Pues hasta mañana McCarran, pero eso de madrugar que no sea excusa para estar hasta las tantas de la noche viendo Magic o jugando a Magic o con lo que sea. Mira a Neo. Neo es el ejemplo número uno. Me voy a quitar... Uf, es que son todas buenas. Me voy a... Uf, es que esta es buena. Es una blanca negra. Me quito la gente de la tradición. Me voy a quitarme la gente de la tradición. Ya robaremos otro. Lleva cuatro este mazo, creo. Creo que llevamos cuatro agentes de la tradición. Esto tendría que quedarte con una carta que no vas a poder jugar hasta dentro de seis turnos. cuando llevas cuatro copias de ella y cuesta siete de maná. Ahora la trata. Creo que el ladronzuelo no va a ser muy útil en esta partida. Me lo voy a quitar. Hombre, si nos ponemos así te voy a bloquear fácilmente. Si lo hagas a ver no habría quitado un caballero a la tempestad en lugar de la gente de la tradición que nos hemos descartado antes. ¡Ey, Joseja! Buenas noches. Supercalifragilístico, espialidoso. Ya que lo pides que lo cante, lo canto. Me ha quitado un caballero a la tempestad porque entre Gatwick el machito y el caballero de la tempestad nos recuperaremos. Espero. Ya no ataca, ya le da miedo atacar. Pues mira, teniendo dos Gatwick en mano vamos a empezar con el primero. ¿Veis? Ahí está. Necesitamos robar una tierrecita más con una tierrecita más. Hacemos caballero a la tempestad o nos mata el Febelteb. Qué mala persona. Nos mira la mano y nos quita una carta con esto, por cierto. Así que vamos a hacer el truco de caballero a la tempestad. ¡Ey! ¡Ey! ¡Kristania! ¡Mueve tu cuckoo! ¡Mueve tu cuckoo! ¡Mueve tu cuckoo! Vamos a esconder esto y esto y que nos quite cualquiera de las otras. Y Semper Mage caducan las entradas de draft quiero para Ikoria. Pues la verdad es que no sé si caducarán, ¿eh? No estoy seguro de eso. No tengo no tengo mucha información al respecto. Yo diría que no deberían caducar. ¿Alguien sabe en el chat, por fi? ¿Alguien de eso sabe? ¡Ey! Mike Fullbuster acaba de canjear un cofre de streambloods y Hardcore4 ha canjeado la carta Godwig el machito. ¡Ole, ole! Mike Fullbuster te doy tu tu cofre de streambloods. Ya lo tienes. Suerte con él. Si alguien en el chat sabe si esas cartas caducan estaría guay que alguien lo dijese. Vale. No, claro al morir el caballero me quita las cartas que había dejado en el top. Qué mala suerte que nos lo haya matado. Queremos la isla. Voy a dejar el castillo de Vendaleza porque tenemos para robar cartas y para adivinar y tal. Vamos a seguir atacando. ¡Ah! Echon bloquea. Qué raro, ¿no? Le queda una carta en mano a él. Irónico, ¿verdad? Vamos a adivinar. Adivinamos 5, por cierto, con esto. Creo que vamos a poner... Elige hasta uno esta. No es adivinar, es miras X y dejas suena en el top. Y... pasamos turno. A ver, a ver, a ver. Nailaiki acaba de canjear 5 cofres de string loot seguidos. Y digo, sí dice que me equivoqué. ¿Por qué? Ah, porque no pueden ser criaturas. Cierto. Cierto, cierto, cierto. 6 cofres de string loot acaba de canjear del tirón Nailaiki. ¿Cuál era tu nombre de string loot? Nailaiki es muy bonito que me canjees un millón de cofres de string loot, pero sería más bonito que me pusieses tu nombre de string loot. ¿Cuál era? Anda, por fin. Ponme en el chat tu nombre de string loot para... ¿Era Marshal oye el nombre de string loot? No lo creo. Ese es un hombre real, pero no me suena a mí que fuese ese. No. De hecho, en string loot no hay ningún Marshal directamente. A buenas horas llega esto. A ver. Miro. Primero, tenemos Neo de FL que también ha canjeado un cofre de string loot. Te lo doy ya mismo. Ya, tienes Neo tu cofre de string loot. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Me descarto dos cartas. ¿Qué dices? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué calvario! ¿Por qué he dejado el loto arriba? No sé si es mejor descartarme o no. Venga, va. Qué duro, ¿eh? Vale, pues eso. Arcane también ha canjeado un cofre de string loot. Es que me habéis llegado un montón de cofres de golpe. Arcane, también tienes tu cofre de string loot ya. Ahí está. Disfrútalo. Suerte. Alzarot. Bueno, ahora voy canjeando todavía. No me da tiempo. que no me da la vida. Vale, a ver. Kirstania, cofre de string loot, que se lo doy. Ya lo tienes. Por otro lado tenemos a Magnef, que también ha pedido otro cofre de string loot con los puntos del canal. ¿Por qué me hacéis esto de golpe? También lo tienes ya. Vale, eso se resuelve. No sé ni lo que hace, ni me lo he leído. No me acuerdo. Esto es el Grêmio de Arávnica, ¿no? Es de la lealtad de Arávnica. Y al Zarot, que ha canjeado un oficial y caballero del Team Magic Block TK. Pero al Zarot, no estás en el Team Magic Block TK. Eso es lo peor que me podéis hacer. Lo he hecho al revés de lo que quería, pero vamos, logramos igualmente. Una partida. Vale, dadme un segundo, dadme un segundo, que tengo un millón de peticiones. Primero, al Zarot, oficial y caballero, voy al Team y no estás en el Team. Al Zarot, explícame. Al Zarot, yo no sé si ni lo que he canjeado. Vale, pues al Zarot, te explico, te lo pongo en el chat, ¿vale? Vente aquí, a Ether Hub, te haces, te lo he puesto en el chat, ¿vale? Al Zarot, te haces miembro del Team Magic Block TK, ¿vale? Y cuando seas miembro del Team Magic Block TK, yo te asciendo oficial dentro del Team, del equipo, en Ether Hub, ¿vale? Es una especie de clan, ¿vale? Bueno, perfecto. Ahí ya lo tienes. Primera cosa resuelta. Segunda cosa resuelta, Nailaiki. Nailaiki, al final me has acabado poniendo tu verdadero nombre en Streamluts. A ver, Nailaiki, has canjeado seis, pero no me has puesto tu nombre. Que no es Marshaloye, ni Marshal, ni nada parecido. Si me lo pusiste, voy a mirar otra vez. El mensaje era, venga, va, voy a pedir media docena, aquí el primero. ¿No me lo has puesto? Ahí no lo has puesto. ¿Dónde lo has puesto? Voy a mirarlo, por si acaso. A ver si encuentro yo tu nombre. En lugar de decírmelo en el chat que habría sido más rápido, voy a buscarlo yo por aquí. No, no me lo has puesto. Vale, ya lo tengo entonces. Y lo siento Nailaiki por canjear seis cofres. Sin nombre, tienes un timeout de dos minutos. Puedes darle las gracias a Leandro Lim. Te acaban de banear por dos minutos. Le baneas tú por fineo, mientras yo gestiono todo esto. Por favor, Neo. Neo, por favor. Vale, Marcal Oye Moreno. Debe ser que Stringloods no admite la cecedilla, ¿verdad? Te lo doy. Vale, ahora sí. Vale, ahí los tienes. Gracias y suerte con ellos. Vale, Rak3. Buenas noches, Rak3. ¿Qué tal? Bienvenido. Te voy a dar tu cofre de Stringloods también. Y Arkane266 que ha canjeado la carta. Invocas el sorteo de un cofre en el chat. Vamos a ello. Vamos a canjear el... Lo has baneado, ¿no? Neo, ¿verdad? Pues todo el mundo en el chat que escriba exclamación sorteo o que escriba lo que quiera, ¿vale? Para sortear... Voy a sortear uno, no. Voy a sortear tres cofres de Stringloods. Es que uno es muy poco. Venga, va. Hacemos... Vale, Neo ha expulsado 600 segundos en el Aiki, pero no te preocupes que luego te lo reduce, ¿vale? Es que es el tiempo estándar. Podéis escribir lo que queréis en el chat que luego el voto os reconoce y entonces Neo, la mano inocente, escribirá exclamación win en el chat. Solo él puede hacerlo, que es moderador. Y tres sorteos de cofres y os los doy ahora, ¿vale? Mientras tanto voy gestionando esto que seguro que alguno le falta por dar. Vale, Rack 3, Rack 3, ya tienes tu cofre. Y Goblin que ha canjeado un VIP. Así que también ha gastado 15.000 puntillos en eso, te lo doy ahora mismo. Vale, pues ya lo tienes también, Goblin. Muchas gracias por el apoyo que das al canal y por toda la presencia que tienes siempre. A ver el Zarot. Ya te tengo al Zarot. Pues al Zarot te hago oficial y caballero ya mismo. Pum. Ahora mismo en el Team Magic Bloteca apareces, has sido promocionado a oficial. Apareces entre los primeros. Oficiales hay 10 o 12 más o menos en total. Pues estás ahí entre esos 10 o 12 privilegiados. Muchas gracias por el apoyo al canal y por todo y vamos a continuar con las partidas. Me toca con Fat Freak. A ver, Fat Freak, acéptame. Fat Freak sí que es por ahí, por cierto, que hace mucho rato que no te leo por el chat. Ah, bueno, el Neo canjea un winner que es para Nailaiki, no me fastidies. Le ha tocado a Nailaiki. Ya tienes tu cofre, Marshal. Y luego el... No. Giordano no es el segundo ganador. Tongo. Oe, Bularios tiene 50.000 de oro. Eso son... Pues... Muchos sobres. Casi 20. 17 sobres. Venga, vamos a jugar contra Fat Freak, que me gusta mucho el nombre, por cierto, por si no ha quedado claro. Y vamos a jugar... A ver, a ver, a ver, a ver. Algo que sea entretenido, que no sea un asco. Venga, Temur Aventuras. Venga, va. Vamos a ello. Por cierto, ¿cómo? ¿Qué ha ganado dos Nailaiki? Pero no puede ser que estéis haciendo en el chat. ¿Estáis spameando o qué pasa aquí? Pues se va a dar a Nailaiki. Si le ha tocado él, le ha tocado él, ¿sabes? Vale, ya lo tiene. Le voy a prolongar el baneo. Lo gracioso es eso, que está baneado. No puede ni entrar en el chat. No puede escribir en el chat y le están tocando los sorteos. ¡Qué suerte! Eso no había pasado nunca a dos seguidos idénticos. Venga, queda un tercero, ¿eh? Ractors dice que la Blue Devotion se parece a la suya. En el fondo es que todas tienen un aire, ¿no? Porque hay ciertas cartas que son... Espérate, ¿ha salido tres veces seguidas Nailaiki? No puede ser, eso es un error. ¿Será que es el único que ha escrito exclamación sorteo? No, porque está baneado. No puedo haber escrito nada. No, ahora ha cambiado, ahora se la ha dado a Neo. Vale, vamos a ver qué hacemos con el tema del sorteo, ¿eh? Ahora miramos que obviamente no está yendo bien. Voy a pagar dos vidas, aunque no hace falta. Voy a hacerlo yo, ¿vale? A ver, exclamación, solamente ponen los moderadores, ¿eh? No, ahora ha ganado otro, Ruatairus. Venga, le voy a dar un cofre a Ruatairus, ¿vale? Ruatairus, tienes... ¿Tienes cuenta de Stringloots? Si tienes cuenta, dímelo y te doy el cofre. No, cofre para todos, ¿no? Que eso es demasiado, pero... Ruatairus, ¿estás por ahí? Bueno, te voy a buscar yo. Te voy a buscar yo, tranquilo, y te lo doy. A ver. Vale, ya está, arreglado espero. Pues hemos sorteado al final... O sea, los nombres han ido cambiando después, o sea, es cierto que ha salido tres veces NightlyAQ, no sé por qué motivo. Sí, hay... No, tranquilo, ahora tres, si hay muchos programas para el sorteo, de hecho yo normalmente usaba otro, pero obviamente es mucho más cómodo hacerlo directamente en el chat con el comando exclamación winner que de cualquier otra manera. Esa es la cuestión. ¿Qué es esto? ¿Es un mazo de portales? No, no es un mazo de portales, es una G-Sky Super Friends posiblemente, o G-Sky de Fuegos de la Invención. Voy a matar esto ahora. Ahora que podemos... No, pero el sorteo ya se acabó, ya le he dado dos a NightlyAiki y otro a... a este, a... a Rua Tyrus. Así que eso está... está ya... está ya saldado. Capachao, estamos en mi turno. Entonces voy a jugar un gigante aplastaguesos. Vale, esta partida no sé qué exactamente juega Fat Freak, pero fijaos que ahora tenemos mucha ventaja de cartas con el Hada de los Deseos. O sea, no la he usado este turno en el Hada de los Deseos porque aún no sabía que jugaba él. No lo sabemos todavía, de hecho. Ah, espérate, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? es una tetracolor con auras y con planeswalkers. Lógico que no supiese que juega nuestro rival. Y ahora pilla un entusiasmante la posibilidad con la Narset. Qué raro, ¿no? Vamos a matar a esa Narset. Tenemos 7 de maná. Vamos a aprovechar y vamos a vamos a pillar un par de cartas. Yo creo que una Chandra contra él seguramente sea buena. O sea, no sabemos muy bien qué es lo que lleva. Entonces una Chandra puede estar guay y seguramente tenga algún hechizo peligroso de coste alto, ¿verdad? Así que un golpe altanero también puede estar bien por si acaso. Pasamos turno. Bueno, entonces como está todo controlado entonces en el chat nos hemos relajado. Van al bot. Ha sido muy raro. Puede haber sido casualidad. Ha salido 3 veces seguidas Nairaiki, pero imposible, no es. ¿Qué se ha descartado? ¿Pero qué es esto? Pero ¿por qué lleva tantas auras y no lleva bichos? No hemos visto ni una criatura. Estoy un poco extrañado, ¿eh? Casualidad, no. Ha salido 4 veces. Casualidad. ¿Qué probabilidad hay de que salga? Una probabilidad finita. Posible, por tanto. Así que nos ha tocado lotería. No es imposible lo que ha ocurrido. Vamos a jugar esto como bicho. Bueno, el bot. Es que es verdad. Ha sido muy raro. Pero bueno, así luego hemos dado cofre a otros, también. O sea que además la carta de Stringing será un cofre y lo hemos cumplido. De hecho, he dado dos cofres de más a Nairaiki. ¿Qué hacemos? ¿Metemos la chandra? La chandra. Es que cuando ocurren ese tipo de cosas lo más probable es que haya algún error. Lógicamente. 99,9% de probabilidad es de que sea un error. Ey, Cristo Reventor. 69 dice que ha hecho 7-3 en el desafío histórico con Gruul. Yo ni lo he jugado. Ey, Marshal Moreno, Marshal Oye, canjea esta carta. Invoca esa suerte de un cofre en el chat porque nos ha ganado. Lo que no sabe es que se lo subimos a la mano. Ha dicho buena partida porque creo que creía que nos ganaba pero no nos ha ganado. Venga, podemos hacer otro sorteo. Vale, Neo, te encargas tú a ver, que la gente en el chat escriba, ¿vale? Somos 173 personas y Fernando, por cierto, muchas gracias, nuevo seguidor, bienvenido. Somos 173 en el directo ahora mismo en el chat. Así que venga, que me encanta el comentario. Paso. 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 Y ahora dentro de dos o tres minutillos Neo hace el sorteo y si sale, si sale repetido alguien, si sale Nailaiki otra vez o si sale, ¿cómo era el nombre? Ruatairus lo cancelamos, ¿de acuerdo? O sea, lo repetimos el sorteo hasta que salga alguien distinto a Nailaiki o Ruatairus. No puede ser que haya otro tango de ese estilo. De hecho, ¿qué van a...? He dicho uno, vamos a hacer tres otra vez. Venga, tres distintos. Buena partida. Fatfreak, por cierto, gracias por jugar. Y ahora vamos a parar un segundito de jugar con Drugos. Vamos a ver el tema del sorteo, si se resuelve o no. Exclamación sorteo no funciona. Ya digo que tengo que mirar cómo hacer que funcione realmente. Pero es que en el fondo ¿qué más da que escribáis? Exclamación sorteo. No me lo esperaba. No me lo esperaba, el combo, la verdad, sinceramente. No se me había ni pasado por la cabeza que fuese a comprarme con ese bicho. Pero yo ya he jugado ese bicho, ¿eh? Ese mazo ya lo he jugado en Historic y lo traje un día jugando en mazo del suscriptor no sé cuándo, hace un par de meses. Y creo que gané la mayoría de partidas. Es un mazo que no es tan malo, efectivamente. ¿Qué ha salido? ¿Ha salido el sorteo? No, no, no se ha hecho todavía el sorteo, ¿verdad? Ah, sí. El ganador es Neo. Neo tampoco vale, ¿no? No puede ser. Neo no cuenta que ya le había salido antes. Venga, Neo, dale otra vez. Le voy a tener que dar yo. Venga, le doy yo. Doy yo una, Neo. Antes que le des tú. Venga, le doy yo. Vale, pues Mochi93. Mochi93. Le ha tocado un cofre de Streamluts. A ver si consigo copiar tu nombre. Vale, lo tengo. ¿Tienes cuenta de Streamluts, Mochi? No, no tienes cuenta de Streamluts. Vale, pues yo te escribo por privado y ya lo hablamos, ¿vale? Te lo comento por privado, ¿vale? A ver qué me pedí algo. Neo, ¿quieres el cofre? Si tú has comprado miles de cofres y tienes de todo, pero vamos, si quieres te lo doy. Y luego te sale una carta que es la de que yo te envía y tú que has una carta y no la quieres que te la envíe. Ey, Marshal le ha salido la carta que no hace nada. Hay unas cartas de Streamluts que es que yo os mando firmada una carta a vuestra casa, pero carta buena, mítica, rara, infrecuente como puede ser. Mandaré cartas buenas, no voy a mandar cartas malas. Estuardo. Estuardo acaba de canjear un cofre de Streamluts con los puntos del canal. Eh, es la canción de Nelaiki. Ya lo tienes, Estuardo. Es la canción de Nelaiki, pero es otra versión distinta. ¿Hacemos un último cofre? Neo, ¿quieres hacer tu último cofre? La carta bugue... Es la carta que está bugueada. Garrapata. Vale, le ha tocado a Garrapata el último cofre. Venga, perfecto. Así ya sabemos que sale gente distinta. No sé, ahora ha sido un error extraño. A ver, algún programador que esté aquí en el chat en directo que nos explique cómo es posible lo que está pasando aquí. Que ha salido cuatro veces seguidas en el Nelaiki. Ya está, ya hemos sorteado todos, ¿no? Ah, no, falta uno. Uno ha hecho Neo, otro ha hecho yo. Exclamación Tongo. Oye, ese comando, si alguien... Hay una carta de streamdits que sirve para crear un comando. Si alguien crea ese comando, lo hacemos. Ah, y Nelaiki no podía escribir. La tonta que es que al final ha recibido... Porque al final los dos cofres se los he dado también, ¿eh? Ha habido tres, vale. Perfecto, gracias Neo. Bueno... Sabéis que con los cofres si los regalo todos yo no gano nada. Pero ya le dije lo otro día, no pasa nada. Prefiero que estemos aquí de risas, divirtiéndonos y tal que otra cosa. Tengo una cantidad de mazos del suscriptor pendientes que no os podéis imaginar. Me han llegado estos últimos tres o cuatro días una cantidad increíble. Ey, Ever, me gusta esta animación. Y la vuelvo a ganjar otra vez, claro. Sale bugueada, ¿no? No sale... No se mueve bien. No se mueve fluidamente, quiero decir. Ah, mira. Mochi ya está. Pues Mochi, a ver... Ya la tienes. Pues Mochi ya la tienes. Si tu nombre es el que creo, ya la tienes. Marshal, que gasta la carta. ¡Oh, ha creado un comando! Exclamación, tongo exclamado. Bueno, ya veremos cómo... Haré yo un retoque a ese... Lo apunto para hacerlo, ¿vale? Luego te lo hago. Me lo apunto y luego hago el comando de Marshal que con la carta de Stringloops crea su propio comando. ¿Seguro que quieres crear el comando tongo? La verdad es que eres el más adecuado. Que te has llevado a los cofres, Nailaiki. ¿Ha habido otro...? Ah, vale, no. Digo, ¿ha habido otro sorteo? No, no ha habido otro sorteo. Es que Jordano es muy listo y pone The Winner is Jordano. Magnef gasta la carta que no hace nada. Madre mía, vaya cachondeo de noche. Me estáis volviendo loquísimo. Mira, alguien que me está retando no, fat freak. Es un mazo de físico. ¿Juegas eso en físico? Eres un freak. Eres un freak. Pero enhorabuena por jugar un mazo distinto y original. Vale, pues... Vamos a ver. No hay nadie más. Por cierto, se acabó la lista de espera. Ya he jugado con todo el mundo que estaba en lista de espera. Así que espero si alguien pone algún código más en el chat pues juego con él. O si alguien que esté en la lista de amigos me reta directamente pues también juego con él. Pero tengo que esperar a ver si eso ocurre. Mira, Naktato me ha retado. Venga, pues juego con Naktato. Voy a cambiar de mazo. Voy a ir cambiando de mazo más o menos todo el rato. Uf, Grixis de control. Venga, va. Creo que no es muy... pero sin repetir jugadores. Por ejemplo, Owen ha puesto su código pero con Owen ya ha jugado y me gustaría que todo el mundo tuviese oportunidad de jugar conmigo estos días. Así que por eso no voy a jugar con él. Vale. Si es que estoy pluriempleado en este directo me vuelvo loco. Estoy pluriempleado. Ah, vale. David, espérate. Obelix y David que han puesto sus nicks. Primero David, por cierto, que lo ha puesto sin el hashtag pero me entero. Bueno, espérate. Creo que lo he puesto bien. Vale. Y Owen... No, Owen he dicho que no porque es repetir y he dicho que no iba a repetir. Así que Obelix. La única norma que ponemos es esa de no repetir, gente. Vale, David, ya estás bien. El comando exclamación, Paco. Ese también estaría gracioso. Vamos a hacer y quitar cartas lo antes posible. Digoxi dice mira detrás de ti pero no creo que se refiera a mí, ¿no? Dos portales en llamas, un clarín y un carnero. Ninguna es muy buena contra nosotros. Le voy a quitar un portal en llamas. Y nos vamos... Cortesía de Marshal. Marshal que es en el chat, por cierto, para que lo sepáis todos. Que no queréis que llegue a los 40. Está claro que queréis que mueran antes. Vale, y Santiago también no pongáis... Ya no cojo más códigos, ¿vale? Porque es que no nos va a dar tiempo. Estamos jugando esta partida contra Naktato y luego tres jugadores más y listo. Nos va a dar suficiente para cubrir la noche. Nadie le dice Domingo no te asustes, te he mandado una carta y no la has visto. Madre mía, casi me matas. Una carta exclamación Paco que te ve al gaderer de Paco, el perro elemental de Commander. Oye, pues esa está muy bien. La has hecho o no has hecho ese comando, ¿verdad? Si quieres lo hacemos ese comando, me parece buena idea. No podemos hacer doble hechizo este turno. No podemos hacer estragos de Angrath más Croxa, es lo que quería decir. Vale, vale, pero si algún día alguien hace el comando de Paco, me gusta mucho eso, que lleve a la carta Paco con K, esa carta nueva de Ikoria. Bueno, este mazo Grixis de control tiene poco de control, ¿eh? Es más... es más una Grixis midrange. Y Mochi canjea la carta de Doraemon que dice un saludo y gracias por amenizar en la cuarentena. Muchas gracias a vosotros por el apoyo y por estar ahí. Es increíble, ya lo sabéis. Yo solo tengo palabras de agradecimiento porque, no sé, esto empezó como... Esto empezó... Es que es muy curioso, el canal lleva muy poco tiempo, pero empezó como una anécdota prácticamente de verano de uy, voy a volver a jugar a Magic y se ha convertido en esto, en lo que hemos dicho antes, ya en una forma de vida o casi podríamos decir que incluso un trabajo, ¿no? Pero nunca es un trabajo cuando te diviertes. Cuando algo te divierte no es un trabajo. Un trabajo es cuando lo haces solamente porque te da dinero. Eso es un trabajo. Si te diviertes haciendo algo es que ya no es un trabajo. Es algo por lo que te diviertes y ganas dinero, que no es que no es lo mismo. Voy a quedarme esta que me está llamando la atención. Es una tierra. Nos la ha liado, nos ha echado a la tierra. Es que esta carta ahora mismo no nos iba a venir bien. No la necesitábamos, vamos. Así nos viene mejor la tierra para alimentar el Croxa. A ver si tira el Remobal para matar el Latris. No. Hace Hada de los Deseos. A ver qué busca. No, Semper Mage efectivamente, como dice en el Aiki, no va a haber ninguna sinergia con portales, por tanto, los mazos de portales no van a mejorar. En principio. Porque los Ultimatums van bastante bien con los portales, yo creo. Al menos alguno de ellos. Vale, llegó el festival al chat. El festival de los emoticonos locos. Ah, que me he saltado una carta. A ver. Voy a mirarla, ¿vale? Perdonadme, que a veces es complicado gestionar todo. Todo. Ah, más manipulation, ¿eh? No vamos a darle la posibilidad de jugar, de robarnos un Croxa. Así que no lo vamos a jugar. Bueno, tampoco tiene mucho mana azul, la verdad. Pero ese más manipulation nos fastidia bastante. Vale, una carta sin sonido. ¿Cuál? ¿Cuál ha salido sin sonido? Ah, la del saludo de Mochi, ¿no? Esta carta no tiene forma, así la del saludo de Mochi esa no le ha llegado a ver. Cierto. Es que esa es una de las que estoy corrigiendo. De hecho, en cuanto pueda me pongo con ello. Con corregir todas las cartas que no están sonando me pongo esta noche. O sea, en cuanto termine el directo me pongo con ello. La del saludo, por ejemplo. Son algunas de las comunes. Algunas de las comunes que son solamente un saludo y ese tipo de cosas. ¿Cuánto es? Es 6-6. Madre mía. Esta está bien y esta no. Y tenemos 6 de maná. Qué pena, no nos llega para los dos hechizos. No podemos jugar un Croxa porque nos lo quita. Bueno, necesita 4 azules. Espérate. Si no tiene azules, tiene 2 azules. Buah. Estoy tonto. Y yo ahí esperando. Y yo ahí esperando. Y no tiene maná azul. Y además le quitamos una carta de la mano. Eso me pasa por no estar demasiado atento en la partida. Que estoy a mil cosas. Estaba precisamente mirando cartas que podían tener algún problema con el sonido. Vale. ¿Qué tiene en mano para matarnos ahora el Croxa? Qué raro, ¿no? Qué bruto es Croxa. Es que mola muchísimo. Mola muchísimo el Croxa. Fijaos lo que hace. Y se quita con los portales en llamas. Tiene una montaña. O sea, solo hacen 4 daños sus portales en llamas. Hola, Raspujuan. Bienvenidos. Saludos. Buenas noches. Se ha quitado los portales en llamas. En ese caso vamos a matar esto. Y nos tiramos las cartas hacia entre nosotros. Efectivamente, en el Aiki los dos títanes son muy buenos. Es mejor Uro, pero a mí mola más Croxa por el estilo de carta. Más agresiva. Pues no. El evento histórico, Alberto, no lo voy a jugar. El evento histórico no lo voy a jugar porque no me ha dado tiempo. Es que no he tenido tiempo de problema jugar Magic Random. Y además tengo un pequeño problema con ese tipo de cosas que ya lo he comentado alguna vez. Los eventos o torneos o lo que sea en los cuales en los cuales ya tengo todas las cartas pues no me no me no me motivan mucho porque de qué me sirve David, estás por ahí rétame y jugamos. Obelix y Obelix lo mismo. Los eventos en los que ya tengo todas las cartas o sea, es decir, los premios para mí es como si no tuviesen premios. Entonces, gastarme ¿cuánto vale? ¿Vale 10.000 de oro? 2.000 gemas o 10.000 de oro es decir, 10 euros. Son 10 euros esto. Gastarme 10 euros en un torneo en el cual aunque gane todas las partidas no obtengo nada, ninguna recompensa es como tirar 10 euros a la basura. Así que me echan bastante para atrás y por eso normalmente no los juego. Irónicamente, en cambio, rankear sí que rankeo y juegas muchas más partidas, muchas más horas le dedicas y la recompensa que obtienes es más pequeña pero la recompensa de voy a reiniciar el juego. La recompensa de llegar a Mítico de ese logo, eso de ir a Twitter y poner Mítico, Mítico con esta belleza de mazo y entonces pones la foto del mazo y tal. Eso como que mola mucho más. Esa recompensa que no es económica ni tiene ningún valor real en sí. Mola mucho más. No lo siento David, ya no jugamos más. Lo siento, ya no cojo códigos que ya quedan un poquito para terminar el directo. Leandro Lim dice que su hermana está estudiando Introducción a la Economía y le ha mandado a mi canal de Economía. Desde ya, gracias por tu ayuda a ella. De nada, le va a gustar mucho el canal y si está estudiando eso le va a ser muy útil, ya verás. A ver, Ace Empermage, Mítico, Mítico con esta belleza de mazo. Qué vacilón. Gracias. Pero lo pone todo el mundo, eh. Todo el mundo pone Mítico este mes con esta belleza. Yo lo he puesto, eh. Buscad mi timeline en Twitter y puse esa frase. David, Obélix, ¿qué pasa? ¿No me aceptáis como amigo? ¿No me queréis? Venga, pues Santiago. ¿A quién le acabo de decir que no? A Santiago. Ah, no, si Santiago ya estabas. Ah, el David. No, David también estás. A ver, si lo que tenéis que hacer, David, lo que David tiene que hacer, al igual que Obélix y Santiago, es aceptarme y retarme. Vale, pues Santiago ha sido el primero, pues vamos con Santiago. Y vamos a jugar, a ver con qué mazo no jugo. Con Iset Flash, venga, va. Ah, vale, es que David me pasaste mal el código antes. La primera vez que me pasaste había un 3 en lugar de la almohadilla, ya entiendo. Te lo agrego otra vez, ¿vale? Este es el segundo que me has mandado sin el 3. Venga, vamos a ello. Hola, Santiago. Un placer jugar contigo. Y ex luchador profesional, efectivamente. Ya estoy retirado. Me llaman para hacer cosas y yo ya digo que no, que yo ya estoy retirado. Sí, David de LTE, vale, es que también, no ya, no es que me haya equivocado, es que la primera vez que lo pusiste, en lugar de la almohadilla te pusiste un 3 y me he dado cuenta tarde, me he dado cuenta ahora. Disculpas. Las mías disculpas. Obviamente, teniendo un barrio de llamas en mano, no tengo prisa por matar esto. Echaremos una placar a lo que he jugado y listo. Sí, claro, yo era luchador, efectivamente, si lo sabe todo el mundo aquí en este canal ya, ya todo el mundo lo ha visto. Pero ahora David sí que te ha mandado bien el nombre, ¿no? Y Pablo RM, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. Aquí nos ponemos el ataque, no pasa nada. Esperamos que juegue algún hechizo, si no juega nada, pues a lo mejor ya sí que lo matamos. Pero podemos esperar, no sé, con el barrio de llamas. No hay prisa. Es mucho mejor ahora. Vamos, este barrio de llamas va a ser infinitamente mejor. Mi turno. Pues sí, ¿por qué no? Es que no sé por qué este mazo lleva barrio de llamas, pero nos va a venir de muerte. Venga, voy a agregar también a Obelix y con esto culminaremos... Ah, sí, a Obelix ya le había agregado, ¿verdad? A Obelix lo ha añadido dos veces. A ver si me acepta alguna. A ver, una AppFan Tokens. Interesante, En estándar, en Magic Arena no se ven muchas AppFan Tokens, pero seguro que es interesante. Lo siento, soy Antonio francés. Ya hemos terminado, ya son las últimas partidas de la noche, porque llevamos desde las 10, llevamos ya 3 horas y el directo dura 3 horas, así que ya no juego ya con nadie más. Me quedan un par de partidas a la que completar con quien estaba en la lista de espera y listo. Para otro día. Lo siento. ¿Tendrá algún truco? Imaginar que da más uno, más uno sus bichos ahora o algo, ¿no? Vale. Pues, sabéis lo que tenemos en mano, ¿no? Todo con test. ¡Hala! Esa carta es buena. La recuperación de las parramuosas es buena en limitado. En construido también tiene su potencial. La verdad es que tenemos formas de rehacernos de esto, porque se lo podemos subir a la mano y luego contrarrestarlo. Ah, sí, sí, Leandro Link, ya lo sé, añadieron 10 minutos, lo tengo en cuenta. Tengo que estar como mínimo 10 minutos más este directo porque alguien gastó una carta de streamdits que me hace estar 10 minutillos más. se lo podría ver contra el estado. Pero se lo subimos a la mano y jugamos el ladrón suelo. Y ahora ya el reloj de 5 turnos más para ganar la partida. Corbus Marek, efectivamente. La salamos a Ionizar. Desde el cementerio ¿cuánto cuesta? Son 6 cartas, ¿no? Que no es una carta que se juegue mucho. Son otras 6 cartas, efectivamente. Adivinamos otro Ionizar. Como ya no nos hacen falta tantos counters, vamos simplemente a atacar ¿Habéis visto la película de Ressler? La de... ¿Cómo se llama este actor? ¿Cómo se llama el actor de Ressler? ¡Ugh! No me sale el nombre ahora mismo. Bueno, si habéis visto la película de Ressler vais a ver muy bien en qué consiste la vida. Pues persona, me retiré pues porque... porque uno se hace mayor, es que duele mucho, te haces mucho daño. ¿Y el actor de Ressler cómo se llamaba? Que no me acuerdo. aquí nos giramos enteros le queda una vida entonces ya le matamos con cualquier cosa Mickey Rourke, muchas gracias Neo, muchas gracias por eso Mickey Rourke, pues la película de Mickey Rourke de Ressler, ahí se ve la vida del luchador para que veáis la miseria que es sí, sí, de Mick Foley lo he visto prácticamente todo de Mick Foley, Leandro, si quieres algo más de información chula si quieres cosas interesantes, mira sus vídeos los vídeos que él hacía caseros antes de ser luchador profesional o sea, cuando los hacía en su casa pelándose con sus amigos en el patio de casa Mickey Rourke tendría en esa peli 50 años o así pero es que es la vida de los luchadores la mayoría de luchadores aguantan relativamente bien hasta esa edad, hasta esos 50 años pero siguen en activo y bueno, es que la película explica muy bien cuál es la realidad de esos luchadores de ir en picado yo tengo ya casi 40 años prefiero retirarme ahora que no seguir luchando hasta los 50 o 60 como siguen muchos arrastrándose por el ring porque al fin y al cabo lo único que hacen es arrastrarse es sufrir y crear sufrimiento a su familia y a todo, y es lo que cuenta la película no es por hacer spoilers ni nada de eso pero, vale, pues no tengo a nadie más en la lista de espera porque al final Obelix Obelix no aceptó la solicitud de amistad Obelix desapareció así que alguien más de la lista de amigos ah, mira, venga, va David que es el que me faltaba, ya decía yo me faltaba alguien me faltaba, mira, pues mejor con una Esper Hero que es contra algo parecido a lo que nos hemos enfrentado yo tengo 37 pero es que es una vida muy chunga la vida del luchador en general es muy dura muy dura y la película del wrestler se mete en la parte de del dolor básicamente y de como tu tu entorno lo vas perdiendo tus amigos, tu familia, ese tipo de cosas y eso es real eso le ocurre a muchísima gente en ese mundillo pero no cuentan la otra parte mala que tiene el negocio del wrestling porque es un negocio al fin y al cabo es un negocio que eso es lo que la gente no sabe es un negocio la parte mala son los entresijos del negocio lo que hay dentro del negocio lo que no se ve lo que tú por la tele ves es lo bonito lo que ocurre detrás de detrás de del telón eso es la parte que realmente demuestra lo que es el wrestling Ever dice que se me ve como si tuviese 28 sí gracias eso es porque no me has visto en persona cuando me veas en persona vas a decir pero madre mía este que le ha pasado venga zona royal venga sí sí juguemos me da tiempo a juguernos contigo que al final como tengo 10 minutos más de stream zona royal te agrego acéptame y me retas como que nos ha metido un emboscador en mesa en nuestro tercer turno claro lógicamente hemos perdido vaya parísa me ha pegado con una con una Simic Flash de estas ya nos ha ganado Kiristani dice que soy su calvito sexy claro efectivamente no no esperate yo no quiero atacar nos ha contrarrestado encima a la maga guardiana del IT que claro se me ve en pequeñito que si pongo la si pongo la cámara grande ya se me empieza a ver ahí los desperfectos vamos a decirle David buena partida nos ha aplastado totalmente nos ha salido muy fuerte muy fuerte muy fuerte ha salido él con la espiral de crecimiento para mí Simic Flash vuelve a ponerse muy fuerte en este metajuego nos ha machacado vamos a jugar a Zuri's Blink que no la hemos jugado esta noche y así hemos jugado un poquito todo persona dice que se me ve como si fuese de 25 pues en el ring en el ring parezco más joven todavía porque en el ring me muevo como si tuviese 18 del 25 de 1925 claro como dice Agard a Zorleman joey tincho ya no hace falta que te avise tú ya sabes que yo estoy todos los días de domingo a jueves a las 10 de la noche y este miércoles a partir de las 8 de la tarde hora de España 3 de Argentina resto de países os hacéis la idea vosotros para el acceso anticipado de Ikoria David lleva una tarde derrotas increíble pues ya te enfrentas a mí y ya me machacas y tan contentos buena pregunta Neo quiero decir que estoy muy en forma yo cuando tenía 18 años también estaba muy en forma yo es que he tenido muchos altibajos físicos en la vida pero todo es ponerse si te pones te mueves así es cuestión entrenar o tincho dice que tiene clase toda la tarde tienes clase no han cancelado las clases en donde estés pues ya pueden ir cancelándolas antes de que sea más grave bueno envíen muchas gracias por haber estado buenas noches madre mía zona royal ha venido aquí a humillarnos con su mono red bueno al menos no ha jugado nada de segundo turno a ver como tenemos buenas cartas voy a hacer ganar 3 vidas yo creo bueno buenas cartas ya me entendéis vamos a probar si ganar 3 vidas es la mejor opción con este príncipe encantador ganar 3 vidas y poder bloquear sobre todo teniendo en cuenta que no ha perdido el segundo turno eso es muy malo para él esa es la cuestión como dice neo y porque un día de repente me levanté y dije voy a ser luchador es cierto eso es lo más raro ah jugamos teferi y lo subimos porque subir un campeón ferviente a la mano no ganas mucho ahora tiene que atacar el teferi o no ya tenemos un buen buen bloqueador para ese fénix al final este teferi va a significar un pequeño puñado de vías y tenemos dos magas guardianes de elite ojo lo malo ya sabéis que es lo de siempre contra monored que te hace filoascua y te da igual tu maga guardiana de elite o el teferi o lo que sea pero lleva cremio que raro si robamos ahora tierras seguidas estaría guay pues a ver a mi a quien no le gusta la lucha libre a todo el mundo le gusta la lucha libre entonces de repente un día me enteré que en Madrid había una escuela de wrestling y en cuanto me enteré me fui a allí a apuntarme lógicamente nada es que siempre supongo que siempre vamos a robar cartas para ver si llegamos al coste 7 vale y tenemos dos magas guardianos de elite más si básicamente lo que quiero es robar cartas para llegar al séptimo turno con 7 de mana y hacer agente de la traición y obviamente seguimos ganando 3 vidas igualmente y robando 2 cartas o sea que la jugada era yo creo que la mejor esta jugada doble de Febelteb y Príncipe Encantador que solo la maga guardiana de elite pero seguimos con el problema de siempre filoascua o tenemos 26 vidas ojo 26 vidas así que caballero del amanecer a su filoascua y visto yo creo que a día de hoy al Undertaker le gano yo está muy machacado el hombre pero vamos sería un honor sería un honor luchar contra él no sé sería casi incluso una ofensa para él tácticas de falange vale mira que robo nos falta tierra nos falta una tierra para poder hacer doble hechizo ya me entendéis vamos a hacer maga guardiana de elite a ver si robásemos tierra y pudiésemos jugar al príncipe que mal no voy a atacar con el fervil yo creo que el chum bloqueo no está mal este mazo lleva muchas tierras y hemos robado muchas cartas pero no hemos tenido toda la suerte con ello 29 vidas son un buen seguro de vida pero vamos son dos turnos cuando tenga filoascua o sea que no nos confiemos si efectivamente la entrada de Undertaker es lo mejor que hay yo voy a seguir chumbloqueando vamos a mantener los saltos de vida tenemos siete cartas en mano pero zona royal está jugando una mono red con splash a blanco venga ya otra vez que nos robamos tierra en serio esto está empezando a ser un poco mosqueante venga a ver si robamos una tierracita para el príncipe encantador ganamos seis vidas ojo ahí está ahí está y ahora robamos otra tierracita para empezar a hacer agentes de la tradición más tasa ahí está tierra girada vale perfecto siguiente turno hacemos tasa tasa más en el TEP y luego ya los agentes de la tradición tiene solo trucos de combate bueno ha jugado dos luego un Crenco ojo las filoascuas madre mía madre mía se nos empieza a ir un poquito de las manos ya no ataca vale ¿qué hacemos? le quitamos el Crenco podemos quitarle el Crenco con el agente de la tradición no sé si es lo más seguro nada venga vamos a aguantar un turnito más voy a cambiar de idea voy a jugar el TEP para subirle ese Crenco a la mano que puede ser un poco un poco pesado venga atacamos hacemos tasa sobre la maga guardiana de elite que bruto la verdad es que nos ha salido muy bestia contra una contra una monorreta bueno en este caso es una Boros vale tenemos 7 de maná o sea que el siguiente turno podemos hacer agente de la tradición más la tasa más que le damos por cierto le damos también devoción tendremos maná azul de sobra para ello vale ataca con todo yo creo que vamos a seguir bloqueando porque pase lo que pase el agente de la tradición va a poner aquí el tema en la mesa ay eco21 nuevos seguidores muchas gracias bienvenido yo creo que con los agentes de la tradición y de esta tasa iba a ser game over ay encima ha perdido los bichos no pensé pensé que algo tendría otro topador otras tácticas de la falange no es mala carta esta las tácticas de falange ey y Álvaro González Álvaro González Alonso nuevo seguidor muchas gracias bienvenido muchas gracias por el apoyo que queréis el fénix yo creo que ya podría conceder venga vamos a cantar el campeón pendiente porque no nos quedamos los bichos para que arriesgarnos no ever no me molestaría si hacéis una carta de streamloads que tengo que bailar pues bailaré no me parece mal pero gracias por preguntar por si acaso si lo he pensado Neo he pensado que como tenía un 82 en el nombre he pensado uy es de mi año pero no he querido decir nada porque a lo mejor no es que sea nacido en el 82 sino que tiene 82 años también puede ser no está mal ¿no? el turnito que nos hemos marcado la partida ha estado bastante potente no no los nacidos son el 82 como dice Rasput Juan aún no tenemos 40 no no pero ¿cuánto es del 82? ah mira sí Álvaro sí que es del 82 igual que yo yo también soy del 82 cumplimos 38 este año 38 ¿quién lo iba a decir? sí es bonita la Blink cuando sale bien así que hemos tenido suerte tenía 82 cuando se hizo la cuenta así que ya tiene 90 no nada un placer zona royal o sea teníamos tiempo teníamos tiempo de jugar la partida perfectamente bueno pues nada mañana por cierto mañana hay taller taller revuelta armada los mazos del evento son mazos random como siempre no sé si lo jugaré mañana en directo no sé qué haré mañana en directo que mañana el directo lunes por la tarde tengo que hablar con Rapsolo porque os recuerdo ¿vale? Rapsolo mañana a qué hora era a las 7 de la tarde en directo en su canal para hacer un análisis un análisis de Ikoria y a lo mejor yo me paso por ahí pero no lo puedo confirmar porque tengo que mirar mi agenda es que yo normalmente todos los días hago ejercicio normalmente en esa hora entre las 7 y las 8 es mi hora de deporte me pongo mis vídeos de hit tabatas cosas de ese estilo es la mejor cosa para ponerte en forma que existe hacer hit y tabata y es ahora la que suelo tener ocupada entonces tengo que hablar con él bueno el mazo verde negro es un mazo verde negro de tokens ah por cierto es de historic es un mazo de saprolines saprolines me mola mucho el mazo de saprolines mola bastante ese es uno de los mazos mañana saprolines seguramente los juguemos como hacemos siempre en el taller aunque sean mazos random ey qué buena carta refuerzos heroicos esta carta se llegó a jugar en estándar vale gracias naileikim confirma que lo de Rapsolo es a las 7 o sea aquí en Twitch si os pasáis por Rapsolo su canal de Twitch a las 7 va a hacer un análisis de Ikoria y se va a pasar más gente yo a lo mejor me puedo pasar ya veremos este es un mazo de tokens una boros de tokens sobra esta carta esto es muy caro para este mazo pero esta mola muchísimo están mejor que los de la semana pasada ¿no? es que la semana pasada eran malísimos los mazos ¿os acordáis? va a explicar lo de Ikoria ah y lo de las habilidades gracias FERS no solamente va a hacer análisis de Ikoria sino que va a explicar las habilidades con las preguntas frecuentes oficiales de las nuevas habilidades claro que sí Luvatar tú mándame un mensaje privado y lo hacemos yo siempre estoy abierto a colaboraciones cualquier persona que me ha pedido colaborar en algo yo he colaborado con él o sea que claro que sí ponte en contacto conmigo mándame un mensaje a través de cualquiera de los medios que hay de redes sociales correos electrónicos Facebook, Twitch Twitter lo que sea y lo hablamos mientras que no sé tener que ir físicamente a un sitio porque no puedo salir de casa había hablado con unos chavales de hacer unos vídeos de Commander en Zaragoza hace meses y al final va a ser imposible de momento hacerlo entonces lo hemos tenido que cancelar y de hecho el especial el especial 10.000 suscriptores de MagicBlock.tk iba a ser estos días y lo tuvimos que cancelar otra cosa ¿a alguien le han llegado ya las nuevas camisetas? a mí todavía no me han llegado pero tienen que estar a punto de llegar a todo el mundo que nos haya comprado vale gracias Nileki el canal es rap solo guión bajo bueno pues gracias por otra noche increíble a todos por cierto ¿quién está en directo ahora mismo? vamos a hacerle una raid vamos a hacer a Macorito vamos a hacer una raid a Macorito que él tiene menos espectadores que After Office After Office no lo necesita tanto yo le voy a hacer la raid a aquel que tenga así pues eso Macorito y After bueno hay más gente pero los otros que son más pequeños tampoco los conozco de nada le hacemos una raid a alguien que sea más pequeñito vamos a hacer una raid a alguien que sea más pequeño que Macorito hay alguien que sea más pequeño que Macorito ahora mismo en directo tenemos a Rugoberta CCG a que está jugando a la copa de After Office y a Paito Dupan es que no les conozco es que hay mucha gente que a lo mejor está está jugando Magic Arena y está jugando de casualidad quiero decir que a lo mejor hay gente que tiene un espectador o dos y es porque sencillamente se ha puesto a a jugar hoy a Magic y mañana juega a Minecraft y al otro juega tal entonces a la gente no me interesa hacerle el raid si hubiese por aquí alguien que yo supiese que es del canal por ejemplo Hikaruro Hikaruro me suena que sí que es del canal ¿verdad? Hikaruro-mtg sí que se pasa por el canal a veces vamos a hacer el raid venga va a Hikaruro a ver qué sorpresa le damos venga va pues muchas gracias a todos por haber estado ha sido otro directo espectacular mañana volveremos con más mañana ya lunes haremos un poquito de talleres y luego no sé qué haremos lo tengo que pensar un poco lo que os apetezca sinceramente podríamos seguir jugando Rankets Rankets Best of One otra vez volver a Historic por ejemplo me apetece pero un poco no tengo ninguna prioridad específica el cube cerrado de arena podríamos incluso jugar uno pero luego a la gente tampoco le gusta demasiado muchas gracias a todos vosotros muchas gracias Nyleiki sobre todo a Neo a Zona Royale por supuesto también Jack Tedden Giordano Eric Supermage Leandro también muchísimas gracias Leandro Polizón Rotten Cartian Corpus Marek David Delete David Delete Naktato Digoxis Kirstania buenas noches pensaba ya te habías quedado dormida Ever muchas gracias por todo Fers también Paulo Magnef Goblin y a todos Mitridates buenas noches bueno a todo el mundo escribiendo Sanalucar Frances Alberto CF juegos de survival ECO21 no me dejáis cortar soy Antonio Francés Lingorod Ilúvatar Giordano hoy no te has quedado dormida Paradigmaven que también es ahí suscriptor muchísimas gracias Benzuman muchísimas gracias venga de verdad es la raid y si queréis pasaros ahora quedaos un poquito le vamos a saludar a Hikaruro MTG que le vamos a dar una buena sorpresa le vamos a dar un buen susto y seguro que le hace ilusión que aparezca tanta gente de repente en su directo así que en nada en 5, 6 segunditos 7, 8 tal nos vamos para allá muchas gracias a todos por haber estado y nos vemos en el siguiente vídeo gracias y hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!